Y una de las cosas que noto mucho es que son muy picaflor. Es como, ah, es que hoy quiero hacer esto y mañana quiero hacer esto otro. Y no le dan absolutamente ningún tiempo a los procesos y no entienden muchas veces que las cosas que son verdaderamente significativas y valiosas en la vida de un hombre tienden a llevar bastante tiempo. De güey, es de 20, es de 25, es de 20 altos. Oye, güey, échame la mano, güey. Necesito comprar una computadora para empezar a trabajar. Préstame 5 mil varos. O vatos que ponen lives diciendo, ayúdenme a comprar un celular. Yo los veo y me duelen los huevos, güey. Pero yo me acuerdo, tenía 13 años, güey, trabajaba en vulcanizadoras cambiando llantas para ir al cine con las morrillas los miércoles, güey. 14, 15 años, a los 15 entré a un Kentucky a trabajar, güey, para llevar las morrillas y no pedirle a mi mamá y decirle, mami, ¿me ayudas para llevar a una niña al cine? No, güey, ahí vas a trabajar. Que a los hombres una de las cosas que más nos contribuye a desarrollar nuestra energía masculina es poder esforzarnos en determinadas cosas que sean difíciles de conseguir. Claro. Y al día de hoy como que todo está a la mano y eso muchas veces los vuelve como muy incompetentes o inútiles. Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto, por su servilleta, el rey del mamacé, yo merengues. Y el día de hoy traigo a un amigo, a un compa, un estimado colaborador del Día del Hombre, Matías Laca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, güey, por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Acá estamos paseando un poquito por Ciudad de México, disfrutando el clima un poquito más agradable que el de Monterrey. ¿Te gusta mucho caminar por las calles? Sí, me fascina. Caminar por la calle de acá está increíble. En Monterrey, pura pinche banqueta. No se puede, no. No se puede, ¿verdad? Hijos de puta. No, pues, ¿qué te digo? Pues, muy bien, para mí era importante invitarte, güey. Digo, hace rato que no platicábamos, que no nos veíamos, güey. Pero, pues, mantenemos contacto por mensajes y te busqué justo porque últimamente y no últimamente, lo veníamos platicando hace tiempo, güey, pero hay una, yo lo veo como una crisis de masculinidad allá afuera. Y esto es un tema complicado porque cuando hablas de una crisis de masculinidad, las opiniones allá afuera son muy polarizantes, ¿no? Entras a las personas que dicen, es que cuando hablas de masculinidad se refieren al machismo, a golpear mujeres, a atacar, no, güey, a ver. Y ahí es los que te dicen, es que la masculinidad debe ser así y así y así. Entonces, encuentro un chingo de hombres allá afuera que no encuentran pareja, güey, que no saben por qué no encuentran pareja, que no saben, güey, por qué pasan las cosas, cómo ser hombres, qué se hacer, qué no hacer, güey. Ves que la testosterona se está cayendo a pedazos en la última década o en las últimas 3, 4 décadas, güey. Y para mí es importante hablar contigo, güey. Tú que tienes mucho contacto con los hombres, primero te quiero preguntar, ¿tú cómo ves esto? ¿Ves una crisis de masculinidad o no? Sí, efectivamente creo que los hombres al día de hoy están como cada vez más desmasculinizados o desconectados de su energía masculina. Esto se puede ver incluso hormonalmente, como vos decías, los últimos estudios muestran que los índices de testosterona de los hombres están bajando radicalmente. Esto se debe a un montón de razones, nueva forma de vivir. Que, por ejemplo, ponete a pensar, los chicos al día de hoy de 14, 15 y 6 años. Antes, ¿qué hacías vos a los 14, 15 y 6? Estabas en la calle, estabas corriendo, estabas jugando, estabas socializando, estabas aprendiendo un montón de cosas. Y al día de hoy, literal, están encerrados en una computadora consumiendo pornografía. Y vos decís, verga, qué complejo el tener una niñez y adolescencia en esta época, en donde todo es tan accesible y todo está tan fácil. Que a los hombres una de las cosas que más nos contribuye a desarrollar nuestra energía masculina es poder esforzarnos en determinadas cosas que sean difíciles de conseguir. Y al día de hoy, como que todo está a la mano. Y eso muchas veces los vuelve como muy incompetentes o inútiles. Entonces, eso sumado a que, en muchos casos, no está existiendo como un raw model, como un modelo masculino, quizás dentro de su propio contexto, dentro de su propia familia. Y eso sumado a las campañas mediáticas que están existiendo para mostrar al hombre como el Ken de Barbie, ¿no? Que solo puede ser Ken, ¿no? Solo puede ser Ken, ¿no? Pero hablas de tres cosas muy importantes. La primera y con la cual estoy totalmente de acuerdo. A ver, hablas de lo difícil que es ser un joven o adolescente hoy, ¿no? En el mundo de hoy, vamos a llamarle desde la perspectiva social. Hablas del que hacen hoy y el consumo de pornografía y otras cosas. Y yo le llamaría a este tercer punto que decías que tienen todo al alcance, pero como una falsa ilusión, güey, ¿no? O sea, está al alcance, güey, pero tan está al alcance que no está al alcance. O sea, lo ven, lo visualizan, se comparan contra personas que no pueden compararse, que no deben ni siquiera de compararse y que no tienen por qué compararse y crecen o se desarrollan con una frustración de no tener lo que ven. Gigante. Y que creen que pueden tener rápido acceso a. Y me traslado un poquito al primer punto, o sea, al de los jóvenes, güey. Hace poquito estaba pensando eso y dije, a ver, güey, ¿qué hacías a los 13, 14 años? Yo me acuerdo perfectamente. Y más, desde morro, más morro, güey. Desde los 10, 11, 12 años me salía, yo me acuerdo, solo al parque, güey. Jugaba a fútbol, güey. Con desconocidos. Con desconocidos, cabrón. Llegabas y aplicabas el reta, güey. Y te parabas y ya sabías por norma social que seguías tú. Y había madrazos, y había riña, y había golpes, y había roces con otros niños. Competencia. Competencia, güey. O sea, terminabas entendiendo, vamos a llamarle el proceso de jerarquía en los hombres, el proceso de estatus social de los hombres, el cómo solucionar conflictos, el manejo de emociones, el que me puedo meter en un problema. O sea, entendías una cantidad de cosas que hoy siento que no se viven, güey. No, no están. De hecho, fíjate, cuando uno era niño, o al menos a mí, yo crecí en Uruguay, en una ciudad muy pequeña que se llama San José. Es una ciudad de 40 mil habitantes. Y vos te rodeabas con tus vecinitos, o sea, salías a la calle. Y yo me acuerdo que a mí era un desafío el ir a la casa de mi vecino, golpearle la puerta, porque no era que le puedes mandar un WhatsApp a ver, que te atendiera la madre o el padre, enrolar a la mamá o al papá de tu amiguito a que lo dejara salir a jugar contigo, tener como tu hora de salida y tu hora de llegada, y más te vale que cumplas a la hora que llegas, porque sin duda no volvés a salir. Y estaba como toda esta dinámica social en donde los hombres tenían la necesidad de salir ahí afuera y socializar con desconocidos en general para poder ganarse el privilegio de conseguir determinadas cosas que eran significativas. Para ellos es como el hecho de poder jugar. ¿Qué es lo que pasa? El juego es gran parte como del aprendizaje de los seres humanos, sobre todo en la etapa de la infancia. Al día de hoy está en el teclado. Y es como, no necesito socializar físicamente, llamémosle, con absolutamente nada para poder lograr ese objetivo. Entonces yo lo que me estoy encontrando, yo enseño a los hombres a desarrollar sus habilidades de comunicación para conseguir pareja. O sea, eso es como exactamente a lo que me dedico. Y la falencia que existe, sobre todo de los que al día de hoy tienen 18, 19, 20, 21, es esta. Es la, a la verga, es que no entiendo cómo funciona la relación social fuera de una plataforma digital. Y es como, verga, o sea, y lo entiendo. Porque en el pasado para mí la única manera de socializar era yendo a hablar con una persona físicamente. Al día de hoy se ve como que la única forma de socializar es a través de una plataforma social, una red social, ya sea Instagram, lo que tú quieras. O de Tinder, Bombos. Ajá, exacto. Entonces eso cambia por completo las reglas de juego, ¿no? Que hace total sentido con una estadística que vi de, no me acuerdo si fue Bombos o Tinder, que sacó como unos datos de la audiencia. De la preferencia de las mujeres, ¿o qué? No tanto de las mujeres, lo abrió por generación. Porque había dos datos relevantes ahí, decían, muchos tienen la percepción de que la generación Z es la que más sexo tiene. Ajá. Y es la que menos sexo tiene, güey. O sea, son más promiscuos, ven más pornografía, son más malos, güey, son más open mind, son más bla, 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 whatever, tu madre, pero, o sea, tienen menos sexo, punto, güey. Tienen menos interacción sexual que hombres de los millennials, de los boomers, de los bla, bla, bla. Ajá. Y lo que me llamó a mí la atención es que justo hacían la pregunta en la encuesta de cómo te gusta más ligar, vamos a llamarle, o sea, conocer a alguien, interactuar. O sea, el millennial decía que en siete de diez ocasiones le gustaba más hacerlo en un antro, en una fiesta, en un bar, dos de cada diez contestaban que en una plataforma tipo Tinder, Bombo, las redes sociales, y uno, otros métodos, WhatsApp creo que era, no me acuerdo. El centennial, güey, venía siete de diez, medio día. Toma. Y entonces para mí fue como el primer, eso fue cuando empezó pandemia, ese dato lo vi y dije, ya entendí, güey. O sea, ya entendí las preguntas de cómo le hablo a una chava. Claro. Yo le decía, ¿cómo le hablo a una mujer, güey? ¿Cómo? Sí, ¿cómo le hablo a una mujer? Papi, estás mudo, idiota, ¿o qué? O sea, párate, güey, ve y dile y me va a batear. Sí, papi, esa y otras diez, güey. Ese es el aprendizaje. Eso es lo que te va a enseñar. Cuando te rechacen diez, después van a ser ocho, después van a ser cinco, después van a ser cuatro, después tu tasa de efectividad va a ser mayor porque ya aprendiste. No, no, es que, güey, todo aquí eres fácil. ¿Tú crees que por pararte a hablarle a una morra y decir, hola, ya te va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Así si me quiero casar contigo? No, mami. Entonces, para mí es, ahí está el meollo principal, la interacción, cabrón. Exacto, porque incluso las personas que, por ejemplo, se las ingenian, porque es muy fácil, yo tengo un montón de videos en internet sobre ese tema de cómo tener un perfil atractivo para conseguir citas, y qué sé que el otro, y cómo mensajear para conseguir una cita. Ok, va. ¿Pero qué pasa? El chico se crea un perfil atractivo, sube fotos que subcomunican alto valor, que muestran su estilo de vida, el deporte que les gusta, lo que hacen, el libro que leen, etcétera. Dicen, ah, ok. Y la mujer ve y dice, ah, me cierra este chico, o sea, parece interesante, tiene una vida interesante, me muestra un poquito de él, etcétera. Y empiezan a mensajear y concretan una cita. Llegan a la cita. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Y ahora? Claro, sí. Como escribo al Matías. Acá no hay chat chipití ayudándome a mandar un mensaje, como lo están utilizando al día de hoy. Claro. Entonces, muchas veces me contactan y me dicen, Matías, es que sí concreto la cita, pero jamás tengo una segunda cita. Le digo, bueno, hermano, eso es un indicador de que algo está faltando y que no nos podemos quedar solamente con la plataforma digital. Cuidado, yo no estoy diciendo que no lo usen. Cualquier herramienta que exista en la tierra, para mí está libre de disposición de usar y está bueno que aprendan a masterizarla. Pero lo cierto es que no con eso va a ser suficiente para, por ejemplo, el hecho de conseguir pareja o ser capaz de encontrar a una mujer que cuadre con tu tipo de relación y lo que vos querés, etcétera. Tienes que ser muy bueno en el cara a cara porque ahí es donde la persona realmente comprende tu esencia y si nota una incongruencia entre lo que estás mostrando por redes sociales y lo que sos en persona, ahí se le cae el castillo de naipes porque dice, esto no es lo que yo esperaba. Y ahí están las mujeres todas ardidas diciendo, no, es que me siento engañada, me siento defraudada. Bueno, nosotros también a veces nos sentimos engañados cuando de repente salís con una chica y te dice que es una chica fitness y no sé qué y sube fotos de hace cuatro años y la ves y tiene 20 kilos de sobrepeso. Entonces, las mujeres se sienten engañadas por los hombres de que le faltan las habilidades sociales y la congruencia a la hora de hablar en persona y los hombres a veces de repente nos sentimos engañados en cuanto a la visual. O al visual o a las intenciones. Sí, o a las intenciones. Porque hay personas que dicen, sí, vamos a cenar y que ir a cenar, güey. Entonces tú dices, ay, cabrón. Pero fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, ¿tú crees que esta dinámica de no socializo, no salgo, no convivo? Porque, ojo, pasaba incluso con las chavas, güey. Yo me acuerdo cuando mis primeras, vamos a llamar, liguecillos, 15, 16 años, ahí niñas de la cuadra, de la colonia, de la chingada. Pues la dinámica incluso era diferente, güey, era tocarle a la casa, marcar a su casa, que te contestara un señor, güey. Decir, quiero hablar con tu hija, pásenmela y ahí todo culiado a los 12, 13 años. Esos vatos se cagan encima ahorita. O sea, lo que quiero llegar, era una dinámica diferente y estoy de acuerdo. Te generaba a ti como una, pues unos par de huevos, como dices. Sí, resiliencia. Sí, resiliencia. Es decir, así es, así es la vida. Iris, guariris, y hay que chingarle, ¿no? Y yo siento hoy que estos güeyes los envolvieron tanto en esta como sabanita de las emociones, los sentimientos de, güey, es que tú eres valioso y vales un chingo por lo que es, un cabrón jugando a Xbox todo el puto día en su casa sentado tragando pizza. No, las pelotas, no sos valioso. Atención, chicos, no son valiosos hasta que se demuestre lo contrario. O sea, honestamente, el hombre tiene que ganarse su valor. Y lo cierto es que hay un montón de personas que están valiendo verga. A mí me pasó, mi hermano, yo estuve valiendo verga hasta mis 25 años. Entonces, yo sé lo que es estar metido en el pozo y decir, a la verga, parece que todo me sale mal. Parece que no tengo un pensamiento positivo al día. Parece que todas las personas me repelen y se alejan de mí. Ok, si todas las personas te repelen y se alejan de ti, quizás no sean ellos, quizás seas tú. Sí, o sea, ya. Exacto. Quizás haya un indicador ahí de que hay algo para trabajar, hay algo para crecer. Entonces, creo que parte de lo que tenemos que desarrollar como masculinidad es esta responsabilidad, el ser responsables y ser responsable como hombre es ser capaz de convertirte en un hombre competente y dominar algún tipo de jerarquía de dominio, la que a ti te guste. Porque lo cierto es que los hombres competimos en distintas jerarquías. Por ejemplo, puedes competir poniendo un podcast o entrenando o haciendo tal cosa o teniendo un negocio, un proyecto, lo que a ti te gusta, dibujando, no sé, cualquier cosa. Pero lo cierto es que los hombres tienen la responsabilidad de volverse buenos en algo. Sí, ser buenos y útiles en algo. Exacto. Exacto. Y puede ser bueno y útil en lo que a ti se te antoje. O sea, la verdad que hay lugar para todo el mundo. O sea, todo el mundo se puede convertir en una persona que domine una jerarquía si realmente encuentra algo que le motive y le inspire, encuentra algo que tenga cierto talento para desarrollar y tiene la suficiente disciplina como para mantenerse en eso en el mediano y el largo plazo hasta que se hace la diferencia. Porque también lo que estoy viendo un montón, al día de hoy X, montamos una academia que es otro proyecto, que la idea es, entre otras cosas, enseñarle a los hombres a hacer dinero. Y una de las cosas que noto mucho es que son muy picaflor. Es como, ah, es que hoy quiero hacer esto y mañana quiero hacer esto otro. Y no le dan absolutamente ningún tiempo a los procesos y no entienden muchas veces que las cosas que son verdaderamente significativas y valiosas en la vida de un hombre tienden a llevar bastante tiempo. Y nosotros tenemos que meternos en un viaje de mediano y largo plazo y tener el compromiso de decir, a la verga, voy a ir por acá, ya lo decidí, este es mi norte, esto es lo que quiero hacer, este es el tipo de hombre en el cual me quiero convertir. Y por esas razones que estoy dispuesto a pagar el sacrificio de no irme para los costados y mantenerme centrado y enfocado en esta dirección, que es la que yo estoy eligiendo para mi vida en función de en quién me quiero convertir. Y muchas veces a los hombres les falta eso, les falta como el ser capaces de renunciar a lo que no es para quedarse con lo que sí. Con un objetivo claro y definido, ¿no? O sea, y eso es bueno porque, a ver, me gustó lo que dices, porque, a ver, uno de los estigmas que más existen cuando está esta conversación de la masculinidad y del hombre es les venden a todos el mismo factor de éxito. No, güey. No. O sea, hay muchos tipos de hombre y no el drive de uno tiene que ser el drive del otro. Exacto. No la meta de uno tiene que ser la meta final del otro porque no quieren ni la misma pareja, ni el mismo estilo de vida, ni tienen la misma profesión o no quieren competir, como tú dices, en las mismas dinámicas. Hay alguien que va a competir deportivamente, alguien lo va a hacer laboralmente, alguien lo va a hacer con un negocio, alguien lo va a hacer... La cosa que tú quieras. ¿Eres valioso como persona? Sí. Y lamentablemente, como hombre, tienes que hacerte valioso y tener un estatus porque así funciona el mundo, brother. O sea, porque, a ver, yo estoy peleado con que les digan es que eres valioso por el simple hecho de existir. No, las pelotas. Güey, o sea, si lo quieres ver, vamos a llamarle fantasiosamente y románticamente, ah, si somos valiosos como seres humanos, está bien chingón. De hecho, por ahí, Jordan Peterson habla de esto y a mí me encanta como él lo define y te dice, no, no todo el mundo es digno de respeto. Yo te puedo respetar en el momento en el que te lo ganes. Otra cosa es que te tolere, que tolere tu existencia. Y está bien, o sea, yo puedo tolerar la existencia y la libertad de las personas y no meterme con ellos y está bien. Pero ya que yo te respete es porque realmente hiciste algo admirable con tu vida. Lo que sea. Lo que sea. Exacto. Porque uno puede admirar a una persona por infinidad de variables y de razones. Pero es como, ok, esta persona puso su vida en orden de manera tal de dirigirla hacia un fin que es útil para él, para su familia, para su comunidad, para su país, para la sociedad entera. Y dice, ah, la verga, eso es aplaudible. Eso es respetable. Respeto a ese ser humano. Me quiero juntar con él. Quiero hablar con él. Quiero conocerlo. Gente, que eso, eso, a mí me pasaba mucho de joven, no sé si a ti, güey. Lo he notado mucho ahorita porque también me llegan muchas preguntas y me sorprende porque no de morros. De güey, es de 20, es de 25, es de 20 altos. Oye, güey, échame la mano, güey. Necesito comprar una computadora para empezar a trabajar, préstame 5 mil baros. O ayúdenme, o vatos que ponen lives diciendo, ayúdenme a comprar un celular. Yo los veo y me duelen los huevos, güey. O sea, los veo y digo, cabrón, digo, yo ya hemos platicado muchas veces, creo que partimos del, a lo mejor del mismo contexto. Sí, yo relativamente parecido. Pero yo me acuerdo, tenía 13 años, güey, trabajaba en vulcanizadoras cambiando llantas para ir al cine con las morrillas los miércoles, güey. 14, 15 años, a los 15 entré aunque en Tokio a trabajar, güey, para llevar las morrillas y no pedirle a mi mamá y decirle, mami, ¿me ayudas para llevar a una niña al cine? No, güey, ahí vas a trabajar. Y luego de repente entras a hacer prácticas profesionales y yo decía, güey, ese cabrón gana un chingo de dinero, güey, no me va a pagar, pero voy a aprenderle lo que pueda aprenderle. Y te le pegabas y aprendías y escuchabas y le hacías jales que no tenías por qué hacerles con tal de que el vato dijera, ah, este güey sabe un chingo y te promovían. Hoy no quieren hacer nada, güey. Absolutamente nada. Hoy yo le he dicho a vatos, mira, güey, ¿qué sabes hacer? Ah, dame jale. Sí, ¿qué sabes hacer, güey? Edición de videos, es un ejemplo. Órale, va, hazme una edición de video. Ah, pues yo cobro tanto. Ah, chinga, no me has mandado ni un ejemplo como para validar tu trabajo y me estás cobrando como si fueras un pinche experto, cabrón. Exacto. Te estoy contestando por buen pedo, güey, porque yo, si quiero un clipero, voy y contrato a un güey que ya conozca. Exacto. Te estoy dando la opción a ti que me estás diciendo que quieres jale, que me enseñes que no, güey. Y diferente, llegó un cabrón, te voy a poner el espejo, llegó un cabrón que me aventó cinco videos por DM, hechos, editados. Mira, esta es una muestra. Te dejo mi trabajo, güey. Si quieres, te lo sigo trabajando y hasta que monetices tu página, me empiezas a pagar. Para mí fue, ay, cambio de actitud, exacto. Para mí fue, este cabrón, sabe, está pagando el precio, que es lo que tú estás diciendo. El vato sabe a dónde quiere llegar, cuál es su fin, no sé. Pero el vato a lo mejor dice, quiero ser creador de contenido, a lo mejor dice, quiero ser productor de podcast, a lo mejor dice, quiero ser, no sé. Pero el vato encontró un camino y dijo, voy a hablarle a ese güey, le voy a enseñar mi trabajo y en una de esas el vato me contrata y en una de esas aprendo y me conozco. Ese es el punto. Y créeme que seguramente con esa actitud no solo lo hizo contigo, agarró y clipeó a 20 personas que dijo, a la verga, estos 20 puedo llegar para ahí, entonces ya está. Es poner las probabilidades a tu favor, exacto. Pero la gente no quiere pagar el precio de esforzarse lo suficiente como para que sea probable el resultado que están buscando. Es como, quiero que me lo regalen. Sí, como regaladito en la mano. Exacto. Sí, sí, sí. Es cierto y es complejo y ahorita quiero regresar al punto de Jordan Peterson porque Jordan Peterson, por ejemplo, ahorita que lo sacaste a tema, ahí lo critican mucho cuando habla de esto y el vato lo que dice es, güey, qué tiene de malo en ayudar a un chingo de jóvenes que no saben, no tienen un camino, güey. O sea, qué tiene de malo ese pedo. De diabólico. De diabólico, cabrón. O sea, qué tiene de malo y voy a tocarlo por dos puntos. Uno es con la programación mediática de la industria, de cómo vende al hombre hoy que él critica también y por eso creo que es necesario abordar el punto y el siguiente es por el tema de la jerarquía. Ajá. Tú y yo hemos hablado muchas veces de esto, mucha gente habla allá afuera de esto, pero siempre lo hacen, lo vuelven un tema reduccionista a decir, haz que son biologicistas. Oh, sí. Es que pura biología, papi, pues ahí venimos, güey, o sea, a ver, tengo que basarme en eso como para partir de ahí, güey, no porque tanto el contexto social y las construcciones que se han hecho y la cultura, todo parte de cosas que empezaron a pasar por algo, güey, ¿no? Y ahí lo critican mucho y dicen, no, la jerarquía ya es una cosa del pasado, no es cierto, somos seres racionales, papi, las langostas es el animal más antiguo antiguo que existe, güey, y lo ves en otras especies y lo ves socialmente hoy en los hombres, ¿por qué ir en contra de eso? O sea, ¿qué piensas tú de ese punto de la jerarquía, güey? Siento que la gente está peleada con el tema de las jerarquías porque se le está vendiendo mucho la idea de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos y deberíamos tener como las mismas recompensas como el equality of outcome, como la igualdad de resultados, exacto, como la igualdad de resultados y ese es el camino fácil, o sea, sería muy fácil que, ah, ok, sí, que te den todo lo mismo, etcétera, pero lo cierto es que si se hiciera de esa manera incluso ahí las personas como tienen intereses, talentos, gustos distintos también empezarían a generar sus propias jerarquías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las jerarquías no se van a ir, o sea, todos estamos compitiendo en distintas jerarquías, quieras o no. Si vos sos un hombre y quieres buscar pareja, estás compitiendo en una jerarquía de dominancia para conseguir pareja. Las mujeres van a seleccionar a los mejores machos que puedan llegar a seleccionar y retener o en realidad las mujeres tienen varias estrategias reproductivas. Una de ellas es voy a seleccionar al mejor candidato que pueda llegar a retener. ¿Por qué? Porque si encuentro un candidato que yo pueda llegar a retener, lo que voy a hacer es tener un padre para mis hijos y me va a apoyar en la crianza y eso va a hacer que las probabilidades de la cría aumenten. Otra estrategia reproductiva que tiene la mujer es voy a conseguir los mejores genes y no me importa que me abandone porque genéticamente mi hijo va a estar cargado con los genes de un líder y va a poder salir adelante por su pura genética. Entonces van a ir a acostarse con el más poderoso o el más chingón que puedan llegar a conseguir. Y ahí tienes los casos estos de la salsa picante ahí surgen este tipo de cosas quiero embarazarme de él me importa un carajo que sea lo que pase. ¿Quién fue este? ¿El Kenny West? ¿Fue Kenny West? ¿Alguien de esos vatos? No, era Drake creo. Ah, fue Drake que le pusieron ahí que le pasó Valentina. Sí, y la chica se metió eso dijo, ah, me voy a embarazar y bueno, tuvo un pequeño problema. Sí, fue un pequeño problema. Entonces, esa es una segunda estrategia reproductiva y la tercera estrategia que es la más usada es voy a encontrar una persona con muy buenos genes voy a embarazarme de esta persona pero inmediatamente de haberme embarazado voy a tratar de encontrar a alguien que me apoye y me provea y quizás no sea tan líder o no esté tan alto en la jerarquía de dominancia pero me pueda acompañar en el proceso. Entonces, básicamente me embarazo del que es más poderoso o el que está más alto en la jerarquía de dominancia pero luego me voy a que me acompañe una persona que está en punto medio Chávez Mosley que lo puedo retener y lo puedo mantener. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Para que entiendan que inconscientemente todos estamos compitiendo en un montón de jerarquías todo el tiempo querramos o no querramos no es una opción nuestra cuando uno habla de las jerarquías uno hace una observación o sea, estamos observando la realidad no estamos diciendo si está bien si está mal si podría ser de otra manera vale verga ¿por qué? Porque los cientos de miles de años que vos tenés programado en tu genética para seleccionar y para ir por determinados caminos eso no lo puedes cambiar con una discusión social ay no, si hagamos un movimiento o hagamos una campaña mediática para que las jerarquías no existan no, las pelotas las personas compiten todo el tiempo en distintas jerarquías una muy buena idea para ti que estás escuchando esto sería ponerte a pensar cuáles son las jerarquías que serían importantes para ti porque no puedes ser bueno en todas eso también es como otro punto que a veces la gente no entiende tienes que seleccionar en qué quieres competir ¿no? ¿en qué puedo ser mejor? ¿en qué puedo ser mejor? ¿dónde están mis talentos? y hay veces mi hermano que esto es también como que hay que aprender a digerirlo hay veces que tus talentos no necesariamente te gustan y aún así yo te recomendaría ir por el lado de tus talentos muchas veces me dicen Matías pero ¿cómo hago un negocio y cómo hago dinero en algo que me haga feliz? es que yo soy muy talentoso en esto pero honestamente no me gusta tanto macho si tienes un talento acá y tienes algo capitalizable acá capitalizalo independientemente de ay si te gusta o no te gusta vale verga capitaliza eso y con lo que capitalizas acá después haces lo que vergas y te antoje querés viajar viajas querés hacer esto lo otro querés tener un podcast que no va a escuchar nadie pero que a ti te gusta hacer el podcast está perfecto sé libre liberate pero hay que aprender también uno a ver cuáles son las condiciones naturales que uno tiene que todos como que nacemos con determinadas ventajas y decir ok yo tengo una ventaja competitiva en esto ah yo soy súper analítico a mí me podría ir bien en esto yo soy súper creativo a mí me podría ir bien en esto otro yo soy muy social tengo mucha capacidad de influencia a mí me podría ir bien en esto otro y quizás no es la cosa que te hace más feliz del mundo pero lo cierto es que al tener una ventaja competitiva en algún tipo de jerarquía de dominancia valdría la pena darle el beneficio de la duda a ver qué podría llegar a pasar si le pones tu atención a algo que ya tiene cierta predisposición biológica para que te salga bien y es pensar estratégicamente es jugar el tablero de la ajedrez como debes de jugarlo es decir a ver wey es un ejemplo estúpido rápido pero es decir a ver wey si soy muy bueno en las matemáticas es una cosa pero no me caga la ingeniería me caga la ingeniería brother a lo mejor es sacrificar 10 años de tu vida en una carrera que no te gusta para que generes un billetito que te haga poner un negocio restaurantero que si te gusta ah ok y ese es el problema que la gente cree que su gusto debe ser su talento y su pasión y su fuente de ingresos si no siempre es la misma o sea tu pasión y que la gente tiene que reconocer las cosas por el simple hecho que te gusten y validarlas por el simple hecho ah no es que a mi me gusta dibujar macho dibujas de la verga si si claro como te explico si no porque digas que te gusta dibujar y que vas a ponerle todo o sea no sabes dibujar brother o sea a mi me tocaba mucho me toca mucho por ejemplo con futbolistas y tuve amigos que les gustaba mucho el futbol y estabas de joven 17 18 y me acuerdo que era la crítica eterna porque mientras unos estaban entrando a la carrera y tenían novias estaban empezando a hacer sus pininos sus lanita y la chingada veías a weyes tratando de entrar a tercera división segunda división cuarta y que ese wey y el otro ya un punto en que si les decías wey está con madre que te guste el futbol a mi también me encanta pero yo hace mucho dije soy una mierda en esto wey o sea no voy a ser un profesional tú creo que ya ha sido un momento de que si tienes 18 o 19 años estás viendo la situación del país o estás viendo la situación de la liga estás viendo que no has debutado y es como que agarra el pedo y di a ver mi pasión pero a lo mejor después es un coach wey de que encuentres una nueva dirección pero por ahí están las personas que dicen no es que las personas deberían perseguir su felicidad y lo que les hace ser felices y sentirse llenos puras mamadas el día de mañana quedan con un empleo de mierda que no les gusta desperdiciaron los mejores años de su vida y su mayor potencial energético porque para los que están escuchando esto están entre sus 20 y sus 30 las energías el nivel energético que tienen en esa etapa no es el mismo que van a tener a los 40 y no es el mismo que van a tener a los 50 y la cantidad de riesgo que pueden tomar y tolerar en una etapa más temprana es mucho mayor entonces lamentablemente los hombres muchas veces no se dan cuenta de lo clave que es ser muy preciso con tus decisiones en esta etapa que es como tan puntual y tan bisagra de la vida que puede marcar como cuál va a ser tu dirección y si te va a ir bien o no te va a ir bien si vas a ser uno más o vas a progresar y a crecer y a construir una vida en tus términos que para mí hay tantas definiciones de éxito como seres humanos pero para mí una que es muy buena es poder llegar a vivir la vida en tus términos ah que verga son tus términos ya sabrás qué tipo de relación querés a dónde te gustaría viajar dónde te gustaría vivir cuáles son las experiencias de la vida que te gustaría tener a mí por ejemplo hay cosas que son muy sencillas pero que a mí me llenan un disparate hermano el comer en un restaurante o sea yo siempre cuento la historia de que en el pasado para mí era muy difícil comer en un restaurante y de repente capaz que comía en un restaurante una vez cada cuatro meses o algo así y llegó una etapa de mi vida como a mis 24 años por ahí en el punto yo estaba tan en la mierda hermano que llegué a no tener para comer entonces cuando llegas a ese pozo de decir a la verga no tengo para comer o sea voy a la cena estoy viviendo en un lugar donde me comen las ratas mis compañeros era una pensión estudiantil hasta me roban la comida las milanesas lo que verga sea y voy a la puta a la cena y solamente queda media taza de arroz y en ese momento te cae el 20 ey estoy valiendo verga esto lo debería haber visto antes pero por alguna razón elegí mirar para otro lado y no lo vi y necesito empezar a construir algo interesante con mi vida y a partir de ahí tienes como uno de esos quiebres que decís no 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 este es el punto de no retorno o sea yo no puedo volver a estar en esta situación de no tener para comer o sea no existe una posibilidad material en donde yo permita que eso suceda de vuelta entonces ahí como que te enfocas y que esto que lo otro y al día de hoy que uno puede ir a comer a cualquier restaurante en cualquier momento en cualquier parte del mundo llevar a quien verga se te antoje el simple hecho de decir a la verga que lindo sentarte en un lugar que te atiendan que te sirvan que te recomienden platos probar cosas nuevas tener experiencias nuevas compartir con tus seres queridos que vos decís verga capaz que es algo muy básico el comer en un restaurante para mí está dentro de la vida en mis términos es una de las cosas como extremadamente claves que yo dije yo quiero esto en mi vida te voy a hacer un puño güey porque te digo que estamos más cerca que lejos en el contesto es de que nunca he escuchado eso pero a mí también hay mucha gente me criticaba recién llegué a la ciudad de México hace mucho porque yo me mamaba salir a los restaurantes güey ese restaurante es que siempre sí güey me encanta la puta ir a un restaurante güey sí y obviamente yo lo medité después yo nunca fui como dije un día me acuerdo que estaba morro y decía un día voy a un restaurante sin fijarme en cuánto estoy pagando pues eso es lo que yo llegar a un restaurante de cortes mamón y no fijarme en si pido algo más o no porque ya no me alcanzó güey porque muchas veces vivimos así güey o sea incluso cuando sacabas a sacar una morrilla a cenar o algo decías que no pidas la madre esa güey a mí me llegó a pasar güey que yo estaba así por favor que no pida otro porque y si decías güey algún día quiero llegar a un puto lugar en donde no tenga que ni voltear a ver esta madre entonces ya cuando tienes el acceso a eso ese feeling güey de decir güey nunca lo tuve hoy lo tengo es una satisfacción chingona y no por el hecho material de tenerlo güey es como decir logré algo güey es como algo que visualicé lo conseguí y me pasó mucho y voy a hablarlo porque creo que es esta afectación social los vatos muchas veces nos vamos a cumplir sueños o expectativas de otros ajá no las propias exacto te pongo un ejemplo yo me salí de Monterrey a los 25 años güey yo crecí con mamá divorciada güey dos hermanas tal cual ambiente puro pura estrógeno en esa casa güey puro drama puro conflicto y un cabrón al que todo tenía culpa ese güey tú sabrás pero fíjate güey mi mamá sí me dio un consejo muy bueno güey me acuerdo que siempre me decía tus 20 son para construir y tus 30 son para empezar a vivir y la chingada ok que interesante y me decía no pierdas tu tiempo en los 20 siempre me decía lo mismo y lo mismo y lo mismo yo tenía novias y salía y me volvía decir lo mismo no estés tirando el dinero los 20 son para construir cabrón y me acuerdo y me acuerdo que ella me decía mi hijo quiero que trabajes en una empresa regiomontana grande y que te gradúes y mi mamá tenía un sueño yo ser la familia conservadora panista regiomontana que va a Cancún una vez o dos al año con su familia güey y que trabaja en FEMSA ese era el modelo de mi mamá y mi papá el éxito el éxito y yo me lo creí yo lo compré es que lo escuchas tantas veces pero trabajé lo que tú dices me enfoqué en que ese fuera mi éxito quería eso no sé a lo mejor sí pero no sé sí en esos términos llegó un punto en el que llegó un momento como el que tú dices en la alacena no tan no tan drástico en ese momento pero si estaba feo el asunto yo le debía dinero al banco cabrón tenía deudas por andar andado de farabayoso con las morras güey estaba trabajando con un sueldo de becario güey horrible güey llegó un punto en el que dije güey ni estoy feliz aquí güey ni me gusta mi trabajo tengo capacidad para hacer otras cosas estoy en una empresa en donde nada más te meten el pino no te están apoyando para crecer decidí irme a la chingada y dije voy a buscar un trabajo en una transnacional que pague chingón que me dé exposure que me genere contactos empecé a aplicar mi mente se enfocó empieza a buscar empieza a buscar transnacionales güey llegó una oportunidad lo primero que dije fue me voy a Ciudad de México ¿cómo? Monterrey es Monterrey güey ¿qué vas a ir a hacer en la Ciudad de México? ahí no hay carne asada ajá aquí trabajas en FEMSA allá donde vas a ganar dinero mamá es que el mundo no es FEMSA güey hay un chingo de empresas entonces era convencer si lo llegas a otro lugar ganando tres veces más en una ciudad donde aprendiste otras cosas interactuaste de manera diferente conoces otra gente otra cultura te desarrollas y yo dije es la mejor decisión que he tomado en mi vida güey porque viví solo me mantuve solo viví y crecí pagué mis deudas mis servicios aprendí a planchar a lavar a comer y eso güey yo lo vendo hoy como cabrones atrévanse a tomar esos riesgos güey pero pensando en ti no en la expectativa de alguien más no en lo que dijo tu mamá la sociedad la gente es bien complejo es muy complejo a mí me pasó exactamente lo mismo porque cuando yo yo trabajé toda mi vida desde los seis años siete años más o menos trabajaba en la carpintería con mi familia tenía una carpintería y estaba agujereando soportes con un taladro de mano con una mecha del tamaño de mi mano más o menos siempre en el riesgo y de ahí esto y que el otro que fui creciendo y me fueron enseñando como al tema de las empresas y que esto y que el otro y cómo funciona y adaptando responsabilidades pero nadie en mi familia había ido a la universidad entonces imagínate lo que era no es que vos tenés que ir a la universidad y que tenés que graduar y que tenés que ser un abogado y que no sé qué puta entonces ahí como vas aceptando que el resto elija cosas por ti y me metí en una universidad la universidad de la república que es como la universidad pública de Uruguay y empecé a estudiar derecho macho yo odiaba esa carrera o sea honestamente lo odiaba de verga es que cada día que voy me deprimo o sea cada vez que estoy escuchando un concepto me deprimo y tengo que estudiar cosas a huevo y memorizarlas y que realmente no me gusta no me apasiona no me sirve y en determinado momento cuando yo empiezo como a emprender como a mis 25 26 años con mis primeros cursitos y que esto y lo otro que estaba haciendo del tema de seducción y que había aprendido y que esto y lo otro y empiezo a generar un poquito de dinero y que esto y lo otro es como ah yo siento que es por acá o sea yo siento que quizás la carrera académica llamémosle no es lo mío y no es lo que a mí me expande y esto otro de poder generar mi marca personal y poder empezar a hacer mis cursos y mis conferencias y charlas y que esto y lo otro esto no se siente pesado o sea yo lo hago y por más que esté trabajando 8, 10, 12 horas en esto yo no siento que me pese es como es algo mi propia inercia me lleva hacia ahí entonces dije a la verga o sea no puede ser que acá me sienta como tan expansivo y en el otro escenario me sienta tan contraído y ahí es como tomo la decisión de dejar la universidad y empiezo a hacer conferencias y después giras y que esto y lo otro me llaman para dar una charla TED se viraliza la charla TED que es algo bien complejo que suceda porque no gobernas nada de lo que ponen ahí básicamente y entonces como a la verga tomé la decisión de irme por un poco de riesgo llamémosle yo no estoy recomendando esto ni mucho menos pero yo tomé una decisión muy arriesgada y al día de hoy siento que sí pagó porque justamente me abrió las puertas de un nuevo mundo yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en esta parte de la gente necesita salir de su casa necesita salir de su pueblo y si es posible les recomiendo muchísimo salir de su país porque muchas veces estás criado en determinada forma de ver la vida que no es la única y está bueno que aprendas que esa no es la única quizás el día de mañana si te sirve esa la que siempre fue para ti pero existen tantas formas de ver la vida tantas formas de ver las relaciones tantas formas de ver el trabajo o el desarrollo profesional tantas formas de ver como tu desarrollo interno espiritual y demás que está bueno que explores y que tengas la suficiente el suficiente abanico como para poder distinguir que es lo que a ti más te funciona donde tienes más provecho donde tienes más talento donde tienes una mejor ventaja competitiva y empezar a justamente conducirte por ahí porque justamente en ese momento se empiezan a abrir posibilidades como que se presentan ante ti se empiezan a presentar posibilidades ante ti que de otra manera hubiese sido completamente imposible porque no estabas en un estado de expansión como para que te llegaran esas cosas y la vida se vuelve un juego y se vuelve yo siempre les digo que para mí la vida es un GTA un gran tefal tengo un juego tengo una especie de simulación hay un montón de gente gastamos un podcast cámaras y micrófonos y no sé qué verga y yo tengo la posibilidad de hacer tantas misiones como a mí se me antoje no las puedo hacer todas tengo que seleccionar cuáles son las que realmente me interesan y justamente me entrego a completar esa misión y a ver qué tan poderoso es el personaje que puedo llegar a crear esa es mi misión de vida a ver qué tan grande puede llegar a ser Matías y qué tanto impacto puede llegar a generar y qué tan bien puede hacer al mundo sabemos entonces creo que ese es el viaje que comienza cuando uno en mi caso me echaron de mi casa pero cuando te echan o te vas pero fíjate todo esto lo quiero dirigir te voy a explicar una cosa me gusta lo que estamos hablando porque cuando en tu caso y en el mío cuando yo o sea esto es lo que le hablamos o tanto mencionamos en el trabaja en ti es el famoso trabaja en ti porque la gente es es que nada más me dices trabaja en ti pues sí cabrón pero entiende que es el trabajo en ti es que el problema es que mucha gente dice es que no tengo pareja trabaja en ti ok trabajo en mi no tengo pareja quítate la pendeja palabra ahorita de pareja quítate la de la cabeza quítate la pendeja palabra ahorita no por las mujeres pero quítate la palabra mujer de la cabeza no pienses en eso ahorita porque estás pensando en lo que no tienes en la maldita escasez no tienes atención no tienes pareja no tienes atención de mujeres no tienes citas no tienes a ver no vas a tener nada de eso si no te enfocas y es agarra el pedo agarra un objetivo agarra una línea y trabaja en ti es consigue y arma un camino porque conforme vas armando ese camino van abriéndose esas ventanas que nunca habías visto y es lo que me pasó a mí güey llegando a la Ciudad de México yo nunca tuve problema con las mujeres eso es una realidad nunca tuve un problema pero notabas que había ciertos resentimientos de varias cosas que no habías notado entonces llegas a la Ciudad de México y por ejemplo a mí me tocaba me daba mucha risa pero yo estaba acostumbrado siempre a pagar las cuentas muy norteño el pedo y a veces si te caga el palo porque dices puta es que hay viejas bien interesadas que les vale madres y la chingada y yo pagando la cuenta y son siete viejas que no sé ni quiénes son y les estoy pagando como que traes una idea de resentimiento de bloqueo de la 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 y la chingada y llegaba aquí a la Ciudad de México y había muchos chilangos que de repente me decían no la cuenta entre todos yo no lo voy a pagar a ninguna mujer bueno es que pues yo si estoy acostumbrado y empezabas a tener esas pláticas esas conversaciones y después sabes que vienes la chingada yo empecé a trabajar empecé a hacer mis cosas mi vida y la chingada y poco a poco me empezó a valer madre eso y no se trata de andar invitando viejas a lo estúpido no se trata de que cuando ya tienes tu lana tus ideas tus objetivos te es indiferente porque es algo más de lo que ya tienes simplemente es ya ni siquiera le pones atención a estoy gastando en una cita eso es lo último que te importa y empiezas a ver cómo se te acerca más gente cómo la cantidad de prospectos de mujeres es mayor y más ad hoc a lo que tú estabas buscando y ahí es donde tienes la oportunidad de filtrar exacto pero eso es lo que esa línea hoy yo veo mucho güey resentido allá afuera mucho güey resentido resentido me refiero en el proceso de decir ah igualdad y que las mujeres paguen su mitad y que ellas también hagan y que aportan a la mesa y siempre les digo si tú tienes que preguntar qué aportas a la mesa es porque tú no estás haciendo ni madre y no vales madre porque un vato que vale la pena no tiene que preguntarle a una morra qué aporta la morra simplemente va a estar aportando desde antes de que el güey tenga que preguntar o sea aportando me refiero no económicamente aportando su parte de la relación comprensión empatía cariño lo que tú estás buscando a la mujer pero ya te lo va a estar dando porque sabe lo que tú estás buscando y tú por ende sabes que ya estás filtrando al momento de seleccionar le dije no estés preguntando y tú qué ofreces una persona que tiene mucho que ofrecer y que vale la pena y que es conocedora y que es atractiva no va a andar diciéndole tú qué ofreces o sea es como implícito no sé cómo lo veas tú pero para mí es como no tengo que preguntarlo simplemente filtro busco y casualmente voy a encontrar lo que estoy buscando pero no sé cómo lo ves yo siento que la gente está muy confundida porque hay veces que no entienden las distintas fases en las que se recorre la construcción de una relación entonces de repente por ejemplo cuando vos vas a tener una primera cita con una chica y hay que ver de dónde la conoces cómo la sacaste etcétera para mí el que invita paga y esa es la regla de siempre y ojo a mí me invitan mujeres y yo les tomo la invitación o sea es como ok me quieres invitar está perfecto entonces creo que depende mucho de cuál hay muchas cosas que hay que preguntarse número uno cuál es tu objetivo al estar en el mercado de citas esta es una primer pregunta que se tiene que hacer un hombre decir ok qué es lo que quiero de esta interacción quiero experimentar quiero conseguir pareja quiero encontrar a la madre de mis hijos qué es lo que estoy buscando porque si andas allá lo pendejo y no sabes realmente qué es lo que querés vas a tener una falta de claridad esa falta de claridad te puede meter en muchos problemas ok segundo cuando vos estás allá afuera ofreciéndote como hombre ya hemos leo mostrándote en el mercado como hombre vos vas a tener determinadas virtudes que son atractivos o que son interesantes para las mujeres el estatus tu capacidad de liderazgo tu capacidad económica tu capacidad de socializar o de tu círculo social etcétera hay un montón de cosas que las mujeres van a valorar mucho qué tan bien te vistas o te arregles qué tan presentable etcétera entonces ok eso les llama la atención a las mujeres y puede que sean más predispuestas a relacionarte contigo cuando ya estás en el plano de estoy conociendo a la chica esto es lo que yo siempre les indico a los hombres vayan de menos a más ok no lleves a una mujer al restaurante más caro de la ciudad la primera cita que vas a salir con ella mis primeras citas cuando estaba en Uruguay era a caminar por la rambla y tomar un mate que es algo que vale cero pesos y me brinda una experiencia interesante al día de hoy mis primeras citas son el tomarme un café tipo ok vamos a tomarnos un café y si la chica agarra y me dice no es que yo solamente quiero salir a cenar ok perfecto quedas descartada para mí punto es como che no cumplís mis estándares porque yo ya estoy sintiendo una intención de que lo que vos quieres hacer es que yo te alimente y a mí lo que me interesa es conocerte como mujer y no tiene que ver con si te pago la cuenta o no te pago la cuenta me vale verga pero la idea es ir de menos a más si voy a conocer una persona mis primeras inversiones económicas emocionales de tiempo etcétera van a ser reducidas en una primera cita yo no voy a estar 5 horas con una mujer no la voy a llevar de acá para allá y para el otro lado no no che 30 minutos 40 minutos un cafecito rápido vamos a echar 3, 4, 5 palabras a ver qué onda vamos a ver qué tanta sustancia tenés en función de que yo estoy muy claro con lo que busco en una mujer entonces ahí empiezo a explorar si la chica y ahí ya me está demostrando qué es lo que pone sobre la mesa si la chica cumple con determinadas características que a mí me interesan es femenina tiene ciertas características sumisivas es muy empática tiene esa capacidad o esa esa tendencia a la protección y al cuidado etcétera para mí en la cabeza son check 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 ok entonces ahí me dice ok vamos a invitarla a cenar a ver qué pasa ah vamos a hacer esto me acuerdo una vuelta a mi hermano y te cuento esta historia para que entiendas a veces lo distorsionado está el mundo estaba capacitando a un chico entrenando a un chico en habilidades sociales cincuentón creo que tenía como unos 53 años este chico venía de este hombre venía de una ruptura tuvo un divorcio tiene hijas la pasó muy mal se metió en un estado de depresión muy complejo no había salido con nadie en mucho tiempo que este que el otro entonces obviamente se siente oxidado siente que no tiene las capacidades de volver a salir al mercado amoroso no sabe cómo acercarse a una mujer no tiene bien cuidados sus redes sociales porque es de una época distinta etcétera entonces como que la realidad está medio en su contra entonces le empezamos a enseñar determinados mecanismos que le permiten conocer mujeres en su situación cotidiana que en la fila del súper que en este lugar que en el banco en el trámite que no sé qué entonces ahí empieza a conocer chicas caminando por acá por allá conoce una chica me dice Matías después de equis cantidad de tiempo conoce una chica me dice Matías esta es realmente esta mujer me encanta tiene 25 años es así ya sabes es profesora de yoga no me acuerdo algo así era no me acuerdo exactamente que profesora de que era pero como algo de esto y que esto y lo otro físicamente me parece muy atractiva ok ve despacio esa fue mi indicación ve despacio si porque te vas a trabancar como loco sabes lo que hizo este hijo de puta segunda cita viaje por Europa por 10 países es como a ver a ver como te explico que le acabas de cagar al extremo no porque puedas significa que deberías hacerlo y cuidado yo no tengo nada a mi me encanta viajar con chicas y que no esta perfecto pero se lo tienen que ganar o sea si hasta que sea recíproco exacto exacto entonces muchas veces siento que los hombres a veces se van de boca y es como verga pero es que le di todo y ahora ella ya no tiene interés en mi exacto por eso ya no tiene interés ya seteas una vara que se convierte en una base ajá que si ya no cumples con esa base el malo es tu exacto porque ya lo habías hecho entonces si ya no lo haces ya no estas enamorado exacto yo estoy de acuerdo con eso porque para mi es entonces tu no dices que consientan a sus noves no yo nunca he dicho eso pendejo lo que yo te estoy diciendo es no seas un arrastrado exacto de arranque o sea no puedes llevarle en bandeja de plata a toda una mujer porque te gustó sabes si wey me gustas también tengo un valor y un principio así como yo estoy dándote una oportunidad a ti tú me la estás dando a mi perfecto ya después si tú ves que salen a cenar que hablar y de repente ves no sé wey te voy a hablar una idea al aire segunda o tercera cita la morra dijo ah yo te quiero invitar no 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 yo te voy a invitar dices wey esta morra ya lo que sea bueno hay pedo es un ejemplo oye si de repente la morra ah sabes que vi que te gustó no sé que te compré esta playera toma órale va y dices sabes que esta morra merece el mismo trato o sea me tratas como reina te trato como reina y es la única manera en la que va a pasar y yo no tengo un problema en consentirte en llevarte de viaje en mimarte en esto en lo otro mientras yo tenga un beneficio y se escucha muy raro el decir beneficio pero es que es la realidad a ver perdóname pero yo también tengo que ver por mí y si estás cumpliendo con cosas que me interesan el amor no es incondicional pues es que el amor es una decisión exacto exacto el amor es una decisión y la decisión depende de que tan bien te sientas ahí o no es más complejo el amor es una decisión diaria todos los días uno elige si va a amar a la otra persona o no y está bien complejo yo tengo una visión muy tétrica de las relaciones para que tengas una idea mi relación termina todos los febreros cuando la mayoría de la gente está mandando flores porque ay que San Valentín no sé qué yo estoy dando fin a mi relación vamos a pasar ese tema porque es interesante una vez me acuerdo que aprendí contigo y a lo mejor tú eres una estupidez pero firmabas un contrato si firmabas un contrato como es tu relación y como está ese pedo en el contrato porque me acuerdo que me lo dijiste en el carajillo creo que fue comiendo el tema es tuyo y dije ah chinga como está ese pedo pues básicamente yo entendí que las relaciones son una construcción y que uno debería construir una relación que sea funcional para uno no todas las relaciones son funcionales lo que me funciona a mí o lo que me expande a mí o lo que me hace sentir amado a mí lo que me hace sentir libre en una relación a mí muy probablemente no tenga que ver con lo que le pasa al resto de personas pero es un trabajo individual de que cada uno tiene que encontrar ok qué es lo que te expande qué es lo que te sirve qué es lo que te hace fluir qué es el resultado que estás buscando en una relación la relación es una herramienta no es un fin es una herramienta para entonces esa herramienta dónde te tiene que llevar etcétera entonces por ahí X yo tuve una época de de fuck boy ok estuve haciendo giras por 15 países y X y X y X y X en cada ciudad tiene una novedad distinta y que bla 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 y en determinado momento fue too much y es como ok a ver Matías esto ya estuvo bueno coger por coger ya no me sirve entonces qué más hay y ahí me pongo a perfilar el tipo de relación que a mí me interesa tener antes de pensar en la persona entonces digo ok a mí me gustaría tener una relación así y asá y con estas características etcétera una de las cosas que a la gente más le llama la atención es que a mí me interesa tener una relación en donde se puedan incluir otras mujeres y no otros hombres o no otras personas bajo determinadas circunstancias y eso no lo hace una relación abierta es una relación cerrada pero que tiene una ventana que se puede abrir bajo determinadas circunstancias para determinado tipo de mujeres con ciertos acuerdos exacto entonces yo empecé como a construir en mi cabeza esto ¿no? ah quiero esto 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 y empecé a perfilar gente digo a ver de las mujeres que he conocido por el mundo cuáles son las candidatas interesantes y ahí apareció una chica por Uruguay que probé que esto que el otro no funcionó apareció una chica polaca en España ah ok con la polaca que esto que el otro medio que funcionó pero en determinado momento fue demasiado para ella dijo no o sea honestamente pensé que sí iba a poder con esto pero honestamente no está perfecto no sé qué y vine a encontrar mi pareja actual o como le digo yo mi futura ex novia en Monterrey en Monterrey que es un lugar medio raro porque es muy conservador muy conservador ajá entonces ahí encuentro esta persona Alejandra que esto que el otro algunos quizás la conozcan por ahí y resulta que empezamos a conocernos y que pa 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 y en determinado momento yo le digo ok si me interesas por una relación pero yo requiero ciertos acuerdos y literal salimos a a una negociación tipo como si fueras a negociar un contrato de compra-venta ok mira yo como hombre puedo ofrecer esto, 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 esto esto y esto y lo que yo estoy buscando en una mujer es que me pueda ofrecer esto, 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 esto y esto te parece o no te parece hay algo negociable no que más que sí que este que el otro y ahí fue literal fue una negociación ok hay determinadas cosas que para mí son no negociables esto y esto yo no te lo negocio ¿cuál es un no negociable tuyo así el más un no negociable mío es la posibilidad de incluir otras mujeres ese es la el primer no es que sea el más importante pero es uno de los más complejos bueno es el que puede ser más difícil de difícil en el total de ajá ok exacto entonces como ok esto es un no negociable para mí si vos querés un hombre que sea 100% monógamo y que solamente interactúe contigo yo no ya te adelanto que no soy o sea no te voy a vender que esto es algo que hacen los hombres no lo hagan se meten en problemas y hacen daño sin necesidad de hacerlo muchos hombres prometen el oro y el moro saben que no internamente saben que no y por no perder a la chica o no perder a la relación es como que les prometen algo que no van a poder cumplir porque porque ponen a la persona por encima de la relación para mí la relación está por encima de la persona entonces que aquí paréntesis es parecido a lo que hizo este cabrón de llevarse a la Europa parecido a lo que muchos güeyes de llevárselo al primer lugar ajá al primer es la vez que salen a un restaurante muy caro cuando no ganan eso güey pero es como el pantallazo que no puedes sostener después no es un poco lo que dices o sea no prometas cosas güey exacto aunque sea implícitamente eh porque pues güey después te va a llevar la cuenta te va a llegar la cuenta no lo vas a poder pagar güey exacto sobre todo si estás pensando en una relación de mediano y largo plazo entonces yo que sé hay determinadas eh características que son importantes hasta hay acuerdos de todo tipo hay acuerdos territoriales de dónde vamos a vivir qué vamos a hacer dónde vamos a estar hay acuerdos financieros de cómo se va a manejar el tema de los gastos qué se va a comprar qué no por qué etcétera hay acuerdos de eh viajes viajes hay acuerdos de esta parte de che cómo vamos a incluir si vamos a incluir una tercera mujer cómo bajo qué filtros cuáles son las pruebas que tiene que pasar antes etcétera es como hay un protocolo para absolutamente todo lo que ha sido importante para nosotros y lo interesante de este contrato es que es modificable o sea si alguno de los dos realmente no se siente de acuerdo con algo o ya siente que che esto no me expande necesito hacer una modificación se puede renegociar y es como eh ok va perfecto tengamos una nueva negociación veamos los grises para dónde sí para dónde no y listo y también tenemos como una cuestión como bien drástica llamémosle y es que la ruptura de un acuerdo finaliza la relación así o sea una de las líneas una cláusula se rompió y vámonos exacto o sea por qué porque se rompe lo más valioso de una relación que es la confianza entonces si vos rompes la confianza con este acuerdo que hemos hecho que supuestamente lo hiciste libremente en tus términos en lo que tú querías con la verdad sobre la mesa mostrando tanto la luz como la sombra porque cualquiera puede ver tu luz pero a ver quién aguanta tu sombra entonces si vos acordaste todo esto y pusiste todo esto sobre la mesa y el día de mañana vas y a lo pendejo incumplís un acuerdo es como me estás tirando abajo no solo ese acuerdo me estás tirando abajo absolutamente todo y eso está bien de hecho creo que algo que a nuestra relación nos funciona un disparate es que nosotros meditamos muchísimo la muerte de nuestra relación de ok qué pasa si esto se termina cómo hacer cómo vamos a salir adelante cuáles son los siguientes pasos los siguientes movimientos que hizo que el otro incluso hay por ahí algunos acuerdos post ruptura cuánto qué tanto te vas a pasar de lanza después qué tanto te vas a exhibir después qué se mueve a cuándo todo ese pedo exacto la idea es que sea lo menos dañino posible de manera tal de que si el día de mañana nuestra relación termina ambos podamos seguir nuestro camino sin perjudicar al otro exacto que es exactamente lo opuesto que sucede en la mayoría de las relaciones termino mi relación a ver cómo me chingo al otro claro a ver cómo le cago la vida a ver cómo le pongo una retención pero porque traes este resentimiento de que los dos sabían que podían haber pasado cosas que nunca hablaron previamente pero que sabían que eran un riesgo pero por no hablarlas te queda el resentimiento que es diferente que si las pones en la mesa como tú dices todavía que estamos o sea todas las conversaciones incómodas tienen que estar al inicio exacto exacto no a los cinco años exacto a mí me ha pasado de tener clientes que me dicen Matías es que estoy con esta chica me fascina llevábamos cuatro años conviviendo estamos viviendo juntos y que este que el otro pero yo ya quiero ser padre y resulta que ella no quiere ser madre nunca quiso ser madre y no la voy a convencer de que quiera ser madre exacto que hago es como you are fucked estás jodido es que es un tema bien importante las expectativas y las conversaciones complejas de arranque a ver güey como tú dices que quiero en una relación quiero casarme quiero tener hijos quiero divertirme quiero mamaseo quiero desmaiar que quiero ok tal ya lo encontré voy a hacer eso pero la gente no tiene ese proceso de línea de pensamiento es más no tiene ni expectativas si tú le preguntas a un güey promedio qué expectativas tienes una morra te va a decir las que escucha que aporte la casa que me cuide y que me escuche neta güey o sea eso es lo que realmente quiero no quieres una morra que haga ejercicio porque tú haces ejercicio ah si también entonces por qué no lo pones como una de las tres cosas que buscas no tienes la expectativa güey y el no tener la expectativa o sea los hacen ni siquiera tener estas conversaciones porque por ejemplo yo me siento de hecho no es por gordofóbico pero si mi pareja se pone gorda yo la puedo dejar ah también está ahí en el contrato pues es que güey son acuerdos güey yo estoy de acuerdo que tienen que respetar y qué bueno que se haga desde el inicio pero a ver de inicio es a ver no sé si yo no sé si lo haría como un contrato pero yo sí trato de ponerlo en la mesa y decir a ver yo quiero casarme yo quiero tal yo quiero vivir aquí y mi intención de vida es yo no soy tan familia entonces me vale más de estar cerca de tu familia de la mía y la de la paz eso también lo hablamos che qué vínculo que eres con la familia me lo planteó ella me dice a ver cuál va a ser el tipo de vínculo yo estoy obligada a relacionarme con tu familia vos estás obligado a relacionarte con mi familia si hay un evento familiar podés elegir no ir y esto fue tipo a la verga honestamente a mí no se me había ocurrido y lo trajo ella sobre la mesa te voy a poner otro ejemplo te voy a poner otros ejemplos que la gente no evalúa cómo gastas tu dinero cómo quieres criar a tus hijos les vas a poner una religión o no quieres ponerles una religión quieres que los puede cuidar la abuela o no la abuela estoy hablando de en mil cantidades de cosas que de repente hay personas de ya me casé con un amor tengo un año tenemos un hijo estoy embarazada de repente empiezan los pedos ella es cristiana y yo no quiero que sea cristiana cabrón y no te te ocurrió no los quiero bautizar exacto no se te ocurrió que eso iba a pasar cuando te ligaste una morra fuera de la iglesia ah pues es que es que no me dijo es un ejemplo y de repente oye wey es que ella no quiere ser mamá ok y de dónde la conociste no pues la saqué te voy a hablar del aire la saqué de un bar y bla ok y que le preguntaste no pues nada yo asumí que pues era mujer y quería tener hijos no mames cabrón o de repente no pues es que mil cosas wey que tú dices esa tú la hubieras ahorrado si desde el principio hubieras dicho tal 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 y tal otro ejemplo que yo les pongo es muchas veces ceden ante cosas que no están de acuerdo como tú dices por tener a la morra entonces de repente ves wey es que tienen una relación y a mí me llegó a pasar y creo que a todos nos pasó en alguna época de repente llegas yo le hablo yo le llamo medir y calibrar esta actitud de las mujeres wey y el medir y calibrar es que todas las mujeres que tanto te pueden presionar que tanto te pueden pendejear que tanto te pueden meter a la bolsa y ponerte a la correa eso es lo que hacen todas todas wey si no andas con un vato si no lo haces andas con un vato lo divertido es que cuando lo hacen y lo logran le pierden el atractivo a la persona que tiene ese es el punto te pierden el respeto el atractivo y eres una pinche cagada que no sirve para nada y lamentablemente vuelvo al punto no es que esté bien it is what it is estamos describiendo lo que se ve no lo que debería ser es lo que se ve entonces yo de repente este llego con los vatos y les digo oye wey este que expectativa tienes no pues tal no pues no tengo y yo wey ten expectativas cabrón o sea tienes que saber que quieres cuando lo quieres que no quieres no nada más decirle que sea la primera cosa que se te para enfrente o sea literalmente cualquier cosa es buena o sea no sé wey pierden por completo su poder yo una de las cosas que a mí a veces me critican mucho es que yo sostengo que todas las relaciones son una relación de poder y ese poder fluctúa todo el tiempo y mi recomendación para los hombres es que cuando entran en una relación de pareja tienen que estar con el sartén por el mango tienen que ser ellos y no las mujeres los que estén con el sartén por el mango eso significa que tú deberías poner los términos iniciales de la relación y ella debería aceptarlos y si ella no quiere aceptarlos lo mejor es que la mandes a volar y que tú mantengas tus estándares por sobre el individuo o la persona que podría o sea cómo adaptas con base en la persona con la que estás negociando es que eso que llega ahorita y qué bueno que lo recuerda para traer el punto me pasaba que entras en la relación tienes seis meses típica morra que te va a decir es jueves tú tenías jueves de fútbol con tus amigos ¿no? ay no vayas y si vemos una movie me abrazas y la verga ando un buen juego romántico hoy trae suerte te quedas ¿no? y de repente el siguiente jueves ay mi amor en la mañana te va a empezar a decir y si hoy vamos al cine en la noche porque ya sabe que es jueves y ya sabe que te vas a ir a agarrar el pedo con los ojetes en la noche y te lo voy a volver a hacer y hay vatos que ceden dos tres cuatro y se convierten en lo que acabamos de decir llega la quinta vez ay mi amor no hoy tengo fútbol ay que mamoneres nunca tienes y tú puta madre siempre has sabido que tengo los jueves los fútbol no siempre te quedabas conmigo entonces ya te calibro y ya puso una nueva un nuevo calibre en la medición de decir si tú sales sin mí eres un hijo de la chingada porque tú lo permitiste güey exacto porque tú nunca pusiste una línea de a ver mija los jueves no se tocan güey y mi línea de salir con mis amigos no se van a tocar y hazle como quieras una cosa es que yo un día decida hacer buen pedo güey y esto es recíproco porque también tienes que ser claro no puedes tú tener el mejor de los mundos y no darlo o sea qué quiere decir si esa morra también te puso un acuerdo de decir yo también tengo mis martesitos pero el punto es que la gente cede en ese tipo de cosas baila música que no le gusta hace cosas que no le gusta ve películas que no le gusta y dices güey estás funcionando como un personaje que no eres para encajar con lo que ella quiere y al final le cuenta lo único que vas a provocar es que la morra diga qué hueva de cabrón se deja mangonear se deja utilizar se deja decir se deja hacer se convierte en un accesorio güey como Ken como el pinche perro Ken güey ya están promocionándolo pero ahora esto estás promocionándolo pero a ver esto del bombardeo mediático tú crees que es una consecuencia de que hoy los hombres funcionen así güey o sea porque a ver hoy veo que mandan al Ken eres un accesorio de la Barbie te pongo otro ejemplo me tocó ver la portada del príncipe Harry y la Megan la actriz esta salieron en la revista Times salía la Megan así adelante en la portada y el vato sale atrás con la mano en el hombro así escondidillo como diciendo aquí está la jefa la líder yo soy el príncipe tú tienes el título real pedazo de imbécil o sea la morra se hizo famosa ya era famosa por actriz pero se hizo viral y mediática gracias a que por ti cabrón y tú estás atrás como diciendo aquí está mi lugar otro ejemplo muchos títulos y pocos huevos exactamente muchos títulos y pocos huevos ahora él dejó la realeza por ella y él cambió su vida por ella ok está mal está bien estamos hablando de la imagen que estás dando otra imagen Rihanna y su vato salen en la revista donde dan una playa y Rihanna va agarrando de la mano al vato y el vato va agarrando a los dos bebés besándolos y va agarrando de la mano a la Rihanna así y entonces Rihanna va con una cara así de bichota facturadora y el otro cabrón va con cara de aquí va mi mami mi mamá aquí está agarrándome la mano y hoy dices a ver yo no tengo pedo que el papá yo no tengo pedo con la imagen de un papá sosteniéndolos hijos tengo problema con tu foto completa en donde lo que quieres demostrar todos sabemos que es debilidad masculina fragilidad masculina sumisión masculina y lo que quieres venderle ese es el nuevo modelo de hombre que debes de ser el que persigue a la mujer el que ve por tal el que todo es que todos son infelices o sea yo creo que al final todos se van a dar cuenta porque cuando lo vivan ni la mujer va a ser feliz en una relación en donde ella esté dominando salvo muy escasas excepciones ni el hombre va a ser feliz en una relación donde él esté siendo sometido entonces yo creo que ambos se frustran porque la mujer al final va a querer un hombre como con impronta con personalidad que se haga respetar etcétera y como no lo tiene en la casa lo va a buscar afuera y el hombre va a buscar una mujer sumisa cariñosa que lo atienda etcétera y como no lo tiene en la casa también lo va a buscar afuera y por eso las mujeres se quejan no es que se fue con la cajera del súper macho la cajera del súper tiene más energía femenina que tú hay un chico a veces que una morra me dijo lo mismo una vez pasada me dice wey yo soy exitoso y la chingada y el perro se fue con la maestra del kinder y luego le dije wey y me puse a pensar wey y le dije oye por qué crees o sea nada más quiero escuchar tu opinión tu opinión exacto por qué asumes pues no sé seguramente siempre lo saludaba y le decía que se veía muy bien en las mañanas y le dije a ver y tú detalle tú le decías que se iba a venir en las mañanas es una pendejada perdóname es una estupidez mayúscula ajá tú le decías que se iba a venir en las mañanas no que se lo diga a ella pues por eso se fue con ella cabrón o sea a ver es uno más uno es dos wey o sea son cosas tan básicas porque mucha gente se queja y dice los hombres no pueden ser tan básicos ellos somos muy básicos muchas veces wey learn deal with it así es wey exacto o sea el vato a lo mejor lo que quería ese wey que se fue con la maestra de kinder era que le dijeras todas las mañanas que guapo te ves cabrón pinche ese mental pito loco ah wey ya me voy a jalar contento pero no lo primero que le dijiste es pendejo no sé qué quién va a querer eso wey buen pedo o sea quién va a querer ese pedo wey o sea como que esa parte de no pelear ser complemento cada quien cubrir un rol porque por gusto no por imposición o sea no sé wey siento que es un completo desmadre que lleva a un chingo de hombres hoy a no tener pareja y a un problema muy grande wey que es el alta tasa de suicidios al carajo de la chingada no wey 23 weyes al día en México y eso es y va a aumentar y va aumentando y va a aumentar y va aumentando wey las formas las adicciones o sea por eso para mí era importante tocar esos temas porque créeme o no de lo que hemos platicado le van a servir cosas a un chingo de weyes wey o sea por lo menos en estructura mental ya no lo había pensado así no lo había escuchado wey tú cómo ves el tema de los suicidios te llega mucha gente en ese borde demasiado y cómo lidias con estos vatos es muy complejo es extremadamente complejo porque es muchas veces multifactorial y hay personas estamos a 5 malas de decisión 5 malas decisiones de arruinarnos por completo la vida y hay muchas personas que van en la tercera o en la cuarta sin darse cuenta sin darse cuenta como simplemente dejándose llevar por el camino entonces para mí es un tema como bien complejo o sea yo nunca llegué a intentar autoeliminarme pero sí estuve fantaseando muy de cerca entonces sé que cualquier persona que haya fantaseado con esto posiblemente ya encontró los mecanismos y saben que hacerlo en realidad es muy fácil lo que se falta es determinación pero los hombres somos determinados por eso las mujeres intentan autoeliminarse más veces y los hombres lo hacen cuando hablas de fantasear con esos temas ¿a qué te refieres? o sea ¿qué era fantasear? fantasear es tener pensamientos de cómo lo harías todo el tiempo y encontrar distintos mecanismos o sea si pensaste en los métodos que se podían utilizar sí y de hecho también como que pensas en el después porque uno quiere dejar uno sufre tanto que quiere dejar de sufrir pero a su vez una de las cosas que te hace frenarte es que no querés que el resto de personas sufra y esa es como la discusión eterna que tenés internamente verga es que yo quiero dejar este mundo ya no quiero seguir viviendo esta experiencia no me gusta este juego no estoy siendo útil en este juego pero no quiero arruinarle la vida a mi mamá no quiero arruinarle la vida a mi papá que verga cómo hago exacto cómo hago para que esta gente no sufra y si yo hubiese encontrado una manera en la cual yo hubiese podido lograr eso sin que alguien más sufriera yo no estaría vivo a mí eso fue lo que me detuvo y digo verga y es que no realmente estaba muy muy alineado a encontrar esa respuesta y no la encontré es como cómo hago que mi salida de esta experiencia no sea un cagadero para otro montón de cosas exacto exacto entonces creo que cuando uno entra como en ese punto es una señal de que uno ya tocó fondo y de que si no hay algún tipo de repunte medio que cercano o inmediato es muy probable que lo termines haciendo y que te termine valiendo verga tu contexto y todo porque decís esto es insufrible lo que estoy viviendo entonces a todos esos hombres que de repente están en esta situación y están empezando a meditar estas cosas que verga lamentablemente tengo que decir que es normal ojalá no lo fuera pero entiendo que es normal tienen que encontrar lo que yo les aconsejaría es encontrar una área de su vida que ustedes puedan mejorar en mi experiencia cuando yo estaba en esa situación este tipo de pensamientos venía porque yo no me sentía bien físicamente no me sentía bien en mis relaciones familiares y de amigos no me sentía bien en cuanto a mi propósito o mi desarrollo personal no me sentía bien muy especialmente con las mujeres y eso fue como lo que a mí más me dolía honestamente entonces como que todas las áreas que podían llegar a tener cierto significado en mi vida estaban de la verga y es muy difícil arreglar todo a la vez entonces algo que a mí me sacó de ese lugar fue olvidémonos de todo por un segundo y seleccionemos una cualquiera pero necesitamos generar un improvement necesitamos generar como una mejora en algún área para decir hay un haz de luz que me dice que en realidad no valgo tan verga en realidad tengo una posibilidad de mejorar y de crecer en mi punto como el área que a mí más me dolía honestamente era el área de las mujeres de que yo nunca había estado con una chica que realmente me gustara es como que siempre había estado con la que podía o con la que me tocaba o algo así pero jamás es tipo ah me gusta esta chica esas eran las que me frenzoneaban o me mandaban a la verga o se burlaban de mí o se reían de mí hacían bromas organizadas en mi colegio o lo que verga sea en la clase o lo que sea entonces es como verga que complejo esto no entiendo como funciona este mundo estoy siendo un inútil en esta área el hombre tiene solamente dos propósitos sobrevivir y reproducirse no estoy cumpliendo con ninguno de los dos y el que más me pesa es el de reproducirme entonces dije requiero resolver esto requiero encontrar una manera en la cual yo no sea tan incompetente a la hora de relacionarme con las mujeres y ahí fue cuando empecé a googlear como seducir a una mujer y fue tipo la decisión más pequeña y más significativa de mi vida fue levantarme de mi puta cama en un día depresivo cuando estaba pensando en autoeliminarme y decir voy a googlear como seducir a una mujer y en el momento en el que presiono enter sucede algo que realmente yo no esperaba y es que habían millones de resultados porque hasta ese día yo realmente sentía que había algo mal en mí yo dije en mi genética en mi ADN me falta un cromosoma no sé algo tengo que este drive no está este programa de cómo relacionarte con las mujeres no está es como no entendía entonces ahí dije a la verga cómo puede ser que hayan millones de personas preguntándose esto no estoy solo si hay millones de personas preguntándose esto significa que alguien debe haber encontrado la respuesta y si alguien encontró la respuesta yo puedo aprender de esa persona y puedo llevarlo a mi vida para encontrar justamente una solución a un problema que jamás en la vida había pensado que tenía solución entonces en ese momento me metí en este tema y me apasioné por completo y para mí fue un camino de ida y al día de hoy una de las cosas que le da muchísimo significado a mi vida es entrenar a hombres a salir de ese pozo porque lo que muchas veces no saben hay muchas historias de terror que me han contado y que honestamente no voy a revelar pero lo que muchas veces no saben es que cuando yo le hablo a los hombres no les hablo a ellos me hablo a mí mismo en ese punto porque sabes que estás en ese punto ajá y es como verga trato de brindar el mensaje y las herramientas y las distinciones que a mí me hubiese gustado que alguien me brindara quizás en mis 17 18 19 que decís esa es como la época interesante como para entrar con este punto pero por suerte lo pude resolver y sí entiendo que deben haber muchos hombres allá afuera fantaseando con esta idea y que sienten que no hay solución lo primero que les quiero decir es si la hay si saben dónde buscar quizás estén en una situación en donde es muy overwhelming quizás son demasiadas cosas que están saliendo mal a la vez y algo que a mí me funcionó es separar un poco y decir verga son demasiados incendios no puedo salvar todo a la vez lamentablemente voy a tener que dejar que se siga quemando esto y esto y esto para poder atender este incendio y voy a seleccionar uno lo voy a arreglar y lo voy a poner en un nivel mínimo que sea funcional una vez que esto está en el mínimo no está en 10 de 10 está en 5 de 10 y ya lo atacaste del 0 al 6 exacto ok listo dejemos un poquito esto en stand by vayamos al siguiente ah este otro pum y lo voy y lo apago y vayamos al siguiente pum y así he recorrido mi vida encontrando cuáles son los incendios que requiero apagar y atacándolos uno por uno porque lamentablemente si yo quisiera atenderlos todos a la vez no se puede no me daría el oxígeno oye está cabrón porque fíjate todo esto es un reflejo de la ausencia paterna fíjate porque en las edades en donde más te haces estas preguntas y necesitas esta guía un modelo un cabrón que te diga déjate de mamadas ahí está es donde la mayoría de los vatos está en esta etapa esta época en donde no sabes no entiendes y pues güey se reflejan los números sabes perfectamente que 6 de 10 hogares no tienen presencia familiar más que paterna y ves esos resultados y a mí me pasó fíjate que lo estás diciendo esta época en donde yo he decidido irme a a la ciudad de México yo estaba en ese momento así en el suelo o sea mal y yo inconscientemente no bajo la línea de pensamiento que acabas de mencionar yo no lo pensaba así pero simplemente dije a ver necesito hacer una cosa bien me metí a hacer ejercicio me metí a hacer el box regresé al box y en el box me encontré a otros dos vatos que llevaba años sin ver empezamos a salir me presentaron una morra con la que empecé a salir tres semanas después de eso y en mi mente me acuerdo que eso esa alegría de ya estar con una morra de ya tener el deporte me llevó a buscar el jale me llevó a salir y es una cosa y después lo vi años después con Jordan Peterson con el famoso clean your room el limpia tu cuarto que no es esto que estamos hablando pero lo destorna que dice a ver güey párate un día güey tu vida no te gusta así es la vida güey pero que es lo que no te gusta güey cambia una perra cosa es como si hubieras tu cuarto hecho mierda tu cuarto te levantaste tu cama está hecho basura güey arregla una cosa hoy güey di hoy voy a levantar la ropa güey y lo demás lo voy a dejar así mañana voy a abrir las cortinas güey el otro día voy a limpiar el espejo y así te vas y al día de hoy voy a llegar un punto en el que controlando lo que si puedes controlar vas a arreglar un chingo de cosas güey y así es con tu vida que no te gusta que fumar deja de fumar hoy güey y ese que sea tú es un ejemplo pendejo si lo quieres ver hoy deja de hacer eso mañana que otra cosa te genera una afectación no me gusta como me veo ok trabajen como te ves güey y así y él lo decía como de ese esfuerzo mínimo que hoy estás haciendo te da energía y te habilita hasta la misma dopamina güey es el momento y te lleva a otro escalón y a otro escalón por eso me gustó lo que dices güey porque si hay que meter a más vatos en esta dinámica de arregla por lo menos una cosa lo que esté alcanzable güey voltea a tu alrededor lo que esté alcanzable arregla una cosa güey y esa te va a abrir la puerta y la puerta y la puerta y la puerta güey sí porque entras en lo que se conoce como un espiral de emociones ascendente cuando un ser humano a ver nosotros a veces damos un entrenamiento de productividad o sea yo tengo un sistema que te lleva a tener una productividad extrema de tener ser 500% más productivo ¿cómo se logra eso? uno de los detalles que es muy importante es ganar pequeñas batallas entonces yo les pongo un ejercicio y les regalo el ejercicio para todos ustedes que quieran si vos programas tu mañana para la victoria es imposible que tu día no sea increíble entonces le pongo 5 pequeños desafíos a las personas que tienen que cumplir en la mañana antes de hacer su primera tarea significativa que está relacionada pequeñas muy pequeñas che vas a meditar 15 minutos vas a hacer ejercicio así vas a ordenar tu cuarto o tender tu cama vas a darte una ducha agua fría vas a no sé X tienes que diseñar 5 pequeñas batallas que al completar esas 5 satisfactoriamente que de repente no te toman más de 40 minutos decís ¡a la verga! o sea en 40 minutos hice todo esto ya tu mente empieza a pensar distinto es como ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? entonces creo que este efecto muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tiene puede sonar tonto o estúpido o básico o fácil el hecho así ordena tu cuarto pero realmente tiene un impacto tan significativo en el resto de cosas que vas a hacer luego es un efecto dominó que es imprescindible entonces o al menos si quieres crecer a mayor intensidad o a mayor velocidad para mí la vida todo es velocidad es como ok si quieres velocidad requerís asegurar absolutamente todo lo que está a tu alcance para programar tu mente de manera tal de que esté en niveles óptimos para dar cumplimiento a tareas que quizás son más difíciles ¿por qué? porque el escenario opuesto es arrancaste el día levantándote tarde más tarde de la hora estuviste comiste mierda en la mañana y de repente te hacía falta un ayuno hiciste tres o cuatro cosas mal la primera tarea significativa que tengas ya no vas a estar en condiciones de completarla satisfactoriamente entonces eso te arruina el día y eso te arruina una semana y te arruina un mes y te arruina un año no y ahorita ahorita que estás hablando de esto o sea para ir concluyendo varios temas que están muy buenos pero los don'ts o sea es como los do y don'ts vamos a llamarle esto es lo que sí tienes que hacer güey de repente me tocan vatos que me hablan y me dicen ¿qué onda? ¿cómo estás? oye güey ¿cómo puedo hacer más cosas en el día? y le chingada y le dije oye güey ¿cómo empiezas tu día? hoy un toque de mota así me dijo un vato güey me pongo un toque de mota ok yo le dije me estás diciendo que lo primero que haces en el día es atrofiarte la cabeza en el primer instante de la mañana estás oxigenado descansado güey ayunado con la pinche con la pinche energía ya al tope güey vamos a meternos y no a ver me vale mare si fumas mota güey no lo hagas en la mañana porque automáticamente generas un efecto de todo el perro día en el que no vas a hacer nada más que un puto bulto es un ejemplo otro vato que se chaqueteaba en la mañana me levanto y yo le dije güey neta es lo primero que piensas pues se antoja güey que se antoja ¿qué enfermo? o sea le dije perdóname pero tienes un pedo güey si lo primero que pasa en tu cabeza al despertarte es quiero ver una morra encuerada que no conozco y machucarme el ganso o sea no seas mamón o sea esa energía que estás soltando a lo estúpido la pudiste haber utilizado para un proyecto para un video para un negocio para una idea para salir a jalar para hacer ejercicio güey para pararte a lo que tú dices hacer 40 minutos de tareas pequeñas lo que quieras ah no te desgraciaste la cabeza tiraste tu energía y mandaste la chingada dos horas en lo que decidías con quién desgraciarte ahí el cotorreo entonces quisiera pasar la parte de los que no hacer porque creo que mucha gente cree que puede seguir llevando su ritmo de vida vamos a llamarle placentero vamos a llamarle fantasioso y de vicios como vivir cómodo y al mismo tiempo hacer lo otro pero no sé cómo lo ves tú no no se puede de hecho esa es una de las cosas que está atrofiando la sociedad el hecho de que todo es tan accesible y todo es tan fácil o sea entiendan que ustedes en el pasado estaban diseñados estaban preparados para estar varios días sin comer para estar corriendo saliendo de depredadores etcétera como tratando de conseguir recursos reservarlos etcétera y vivías en un constante estrés pero bueno o sea de que te echa para adelante al día de hoy como todo está tan fácil uno tiene que hacer el ejercicio de eliminar la gratificación instantánea es decir cómo carajo velo por mis objetivos de mediano y largo plazo y no cedo ante la tentación de cualquier tipo de consumo de sustancia de la pornografía de que el primer contacto humano que tengo es con una persona que lejos de aportarme algo bueno lo que hace es tirarme pura negatividad o hablar de las mismas estupideces de siempre que no me llevan a ningún lado entonces verga qué le estás metiendo a tu cabeza qué le estás metiendo a tu organismo y cómo puedes empezar a cambiar determinadas cositas para no hacerte mierda antes de comenzar la carrera porque justamente como decís de repente la persona ya en su mañana arruinó por completo su día su día entero y cada uno tiene que entender cuál es su kriptonita o sea por ejemplo yo tengo una kriptonita social muy grande yo soy hiper mega selectivo con mi círculo social cercano hay personas que por más que yo las admiro y las respeto o lo que verga sea en determinado momento yo digo esto no o sea honestamente no me está contribuyendo me hace sentir peor luego de hablar con esta persona que antes de hacerlo me drena la energía y digo puta carajo o sea yo necesito un detox de gente de estas características entonces medio como que ah cuido muchísimo mi círculo cercano y las conversaciones que tengo y con quien hablo y con quien me comparto etcétera porque muy probablemente muchos de ustedes al día de hoy están compartiendo con gente que realmente los está tirando abajo y que no les permite ustedes quizás tienen un intento de salir adelante o quieren dar ese paso y te tiran toda la negatividad y toda la mala onda y verga si estás consumiendo eso todos los días te puedes llegar a destruir creo que cada uno tiene que encontrar como cuáles son cuál es su kriptonita que es lo que a huevo tiene que evitar para algunos va a ser la masturbación para otros va a ser el consumo de sustancias para otro va a ser el tema del sueño el no dormir bien el no despertarse a una hora adecuada hasta la cafeína la cafeína las mujeres las mujeres etcétera entonces creo que es algo muy subjetivo uno tiene que tener suficiente autoconocimiento para entender a qué lugares no ir y autocrítica o sea ser bien crítico en qué realmente te está haciendo daño güey porque yo veo mucha gente que dice yo veo porno pero controlado ah sí a ver tienes que partir de aceptar que estás consumiendo mierda y que tiene una afectación en tu cerebro esa mierda güey y hasta que lo entiendas lo vas a poder cambiar porque si sigues justificándote el yo controlo esto tomo todos los días pero lo controlo sí o sea no sé es un ejemplo pero para mí a ver una semana sí que tú lo controlas por ejemplo yo también ahorita que abres tú por ejemplo lo del círculo social a mí me encanta el coqueteo ajá o sea me encanta la dinámica del juego ajá o sea y y pequé muchas veces de joven y adolescente y todos mis veintes de andar de picaflor güey a mí me gustaba el aventarla y me peló me voy ya me peló y nada más por hacer la maldad era un vicio que tenía yo güey bien o mal vuelvo al punto no lo voy a juzgar ahorita pero el punto es que de repente un día yo dije a ver güey esto nada más me quita tiempo ajá me quita energía me genera mala percepción entonces que empecé a hacer ¿sabes qué güey? voy a quitar tentaciones de mis redes sociales cualquier cosa que ya sé que le voy a hablar y le voy a querer aventar el piropillo lo voy a quitar de redes sociales no me necesito y si me mandan un mensaje no lo voy ni a abrir ese fue el statement que dije no lo voy y a abrir cuando me llegue un mensaje de este perfil de mujer ok llegaba pum lo borraba y al principio costaba porque si es que me habrá dicho no bye 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 hoy ya ni siquiera los tengo que borrar ya no los abro güey pero ese fue mi método de decir como me desatrofio un poco la cabeza de algo que ya sé que me quita tiempo güey otro ejemplo muy pendejo me daba risa que yo empecé a ayunar güey porque una vez escuché un doctor que decía imagínense güey los hombres antes se movían para comer y hoy comen para poder moverse güey y entonces yo dije pues es lo que tú decías no y si tienes toda la razón empecé a hacer ayunos y la chinga me empecé a sentir mejor y yo tomaba café con azúcar y pendejase en la mañana y de repente sabes que le voy a quitar el azúcar al café güey y voy a ayunar a las mañanas y así me fui y cambió bajé de peso empecé a ser más activo la mente me funcionaba más yo decía que no era morning person y de repente empecé a funcionar a partir de las 10 de la mañana y dije pues según yo empezaba pues era a las 2 entonces como que te das cuenta de cosas que no sabías haciendo cambios de este perro tamaño güey pero con decisión güey neta tengo que dejar de seguir vieja tengo que dejar de abrir el porn hub tengo que dejar de deja de hacerlo güey oye güey hay un tema que veo muy común en redes sociales las mamás solteras y lo saco porque a ver me gusta escuchar la perspectiva de la mayoría de los hombres hay muchos allá afuera que se les van a lo yugular no descarten a las mamás solteras no vale la pena hay otros güeyes que dicen si pero filtren hay otros güeyes que dicen no si chingue su madre un poquito mi mente y el por qué lo pregunto es porque a ver voy a ser medio ácido lamentablemente el 100% de hombres existe allá afuera no podemos venderle la misma idea del 100% es irreal es irreal y a qué idea me refiero porque hay mucha gente allá afuera la alimentan con una idea de decirle busca una mujer joven bella este femenina y la chingada y le venden una idea que si son XA ABC a todos estos güeyes si haces tal 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 vas a poder conseguir esto cuando el espectro pues es reducido entonces le estás vendiendo un sueño que no es una realidad para el 100% es muy culero decirlo es muy culero decirlo a dónde voy con esto saqué unos datos del INEGI y los datos del INEGI te decían lo siguiente 73 mujeres o sea quiere decir 7 de cada 10 mujeres arriba de los 15 años en México ya tienen por lo menos un hijo por lo menos un hijo eso te deja 3 mujeres de cada 10 libres solteras y sin hijos ahora cuando tú ves de ese grupo de 3 de cada 10 te deja 12 millones de mujeres en México 12 millones de mujeres si tú filtras entre que tengan 20 años y 35 la edad del muro vamos a llamarle reduce más quedan 4 millones de mujeres sabes cuántos millones de hombres para esos 4 millones de mujeres hay 24 millones de hombres que no tienen hijos porque también falta que todos los demás que si tienen hijos no le entren al mercado entonces tú cuando tú ves los datos dices madre mía si tú metes una idea de consiguerte una mujer joven sin hijos y soltera es una probabilidad de una en 6 y hay mucha gente alimentando la idea de no manden a la chingada todas las mamás solteras y aquí va mi punto mi punto es yo entiendo que a lo mejor tú tienes toda la libertad de decir yo quiero una mujer que no tenga familia que no tenga hijos y que eres libre de elegirlo pero qué pasa si eres un cabrón de 45 años divorciado con dos esposas y dos hijos en cada matrimonio lo que quieres ahora es pasártela bien con una pareja y qué pasa con eso es una mamá divorciada con dos hijos adolescentes o grandes que lo que quiere es viajar y pasársela bien y divertirse entonces ya no vale la pena esa mujer porque entonces tu objetivo es conseguirse una otra soltera o como es un ejemplo qué pasa si tú dices una mujer soltera estás persiguiendo mujeres solteras que se han reventado 40 güeyes pero estás rechazando una mamá soltera viuda con un hijo y una relación es un ejemplo quiero preguntarte tú qué opinas del tema qué opinas de la mujer soltera y qué opinas de como todo lo que estamos platicando en general cuál es tu opinión o sea yo porque no les recomiendo con esto no les estoy diciendo vayan con una mamá soltera no lo que les estoy diciendo es tengan criterio porque a lo mejor hay muchas mujeres que van la pena hay otras que no hay otras que si es una mujer que ha brincado de tres güeyes y tiene tres hijos diferentes hombres pues evidentemente no es recomendable pero si vos le preguntas a un grupo de 100 hombres qué prefieren una mamá soltera o una mujer en sus 25 años que no tenga hijos qué crees que te van a responder un alto mayor o octavo porcentaje va a decir la mujer soltera y sin hijos ok en términos generales podemos decir que en la pirámide de la jerarquía no está la mamá soltera estoy de acuerdo en la pirámide de la jerarquía está la mujer joven que tiene poca experiencia sexual o que ha tenido pocos pretendientes en el pasado o lo que sea y que además no tiene hijos exacto entonces la cuestión es la siguiente nosotros los seres humanos seleccionamos en función de pirámides si vos estás apuntando a la punta de la pirámide la única manera de que puedas conseguir algo ahí es que tú también estés en la punta de la pirámide punto entonces si vos estás en la mitad de tu pirámide jerárquica de hombres y para el general de las mujeres realmente no sos un buen candidato es muy difícil que puedas apuntar a eso y es muy difícil que llegues a ese objetivo pero aquellos hombres que si quieran llegar a esa cúspide de la pirámide pueden elegir lo que se les antoje pueden elegir tanto a la mamá soltera como a la que no como a la que está arriba como a la que está abajo entonces la cuestión es cuál cuál es tu elección qué es lo que realmente te gustaría y si tenés los huevos que se requieren para llegar a conseguirlo y lo cierto es que sí la inmensa mayoría de hombres no lo va a lograr la inmensa mayoría de hombres va a quedar por el camino porque así es el mercado simplemente y siempre fue así y siempre funciona así y va a seguir siendo así son números son números al final son números entonces creo que va un poquito por el lado de ver qué tanto estás dispuesto a esforzarte y también hay otra cosa que para mí es minimizar el riesgo cuando yo muchas veces les digo a los hombres tengan cuidado cuando van a salir con una mamá soltera es porque es algo que tiene más riesgo claro entonces si vas a meterte con una madre soltera está perfecto lo que yo te recomendaría es asegúrate o trata de tener determinadas precauciones de que tú no te conviertas en una figura en la cual no te quieras convertir si vos querés entrar a relacionarte con una mamá soltera y querés convertirte en la figura paterna del hijo que de repente no es tuyo pero se generó ese vínculo ese vínculo familiar etcétera y a ti te expande y te hace sentir útil y de repente hasta capaz que ni siquiera querés tener un hijo biológico porque este hijo cumple como esa figura y te hace sentir un padre y útil para mí eso está perfecto el problema está en aquellos hombres que no quieren eso y determinadas mujeres como que los van acorralando hasta ese punto hasta el lugar en donde ya es el proveedor de esa familia y es el que tiene que velar por la seguridad de un hijo que de repente no es suyo porque su padre los abandonó anda a saber por qué chingados y no era lo que él quería que es la famosa madre soltera que busca quien le mantenga a los hijos pero no busca pareja exacto de hecho muchas mujeres que están en esta posición no solo buscan uno buscan varios y varios proveen a ese núcleo llamémosle lo cual es una muy buena estrategia evolutiva no estoy hablando de si moralmente está bien o no vale verga pero eso como mujer estás viendo cómo sobrevivir como mujer si estás con un hijo es una excelente estrategia reproductiva el hecho de buscar varios proveedores porque si se te cae uno no se te cae el mundo entonces entiendo que las mujeres tiendan a comportarse de esta manera la cuestión es que los hombres deberían ser muy conscientes de en el caso concreto con quién y hasta dónde sí claro creo que eso es como lo más lo más clave independientemente de si la mujer soltera la mamá soltera es más valiosa o más valiosa es menos valiosa punto le guste a quien le guste ¿por qué? porque en la jerarquía la gente va a preferir otra cosa las preferencias de la mayoría las preferencias van a preferir otra cosa los que no les alcance para lo que realmente buscan van a empezar a bajar escalones sí o sea van a irse adaptando pero ahí está ahí está mi conversación en el decir me gustó como lo dijiste porque una vez lo dije también yo le dije a ver morras no aspiren al 2% de los hombres de México si tú no estás dentro del 2% de mujeres de México y a qué me refiero a lo que todos sabemos estéticamente físicamente características alalalala no va a pasar con los güeyes o sea de repente te encuentras repito vamos a suponer que la pirámide tenga 5 escalones te ves güeyes del escalón 4 o 5 pidiendo morras del escalón 1 o 2 y tú dices güey a ver es que me debe de hacer caso porque tengo bonitos sentimientos cabrón te estás hablando una morra de Instagram que tiene verificación 200 mil seguidores güey un cuerpo de no mames y 43 idiotas atrás incluido dos árabes de Dubai y tú crees que por tus bonitos sentimientos de Cuautitlán Iscali güey con un pinche Xbox cabrón rascándote las pelotas al lado de tu mamá que viene de trabajar y te dio de comer porque no trabajas güey te va a hacer caso a ti y todavía te atreves tú cabrón a decir no madre soltera descarta te haría un favor a ti la madre soltera mi hermano ese es mi punto o sea como decir si estás en la punta de la pirámide date como magnate exacto elige como quieras elegir si así le quieres te echar un paro al porcentaje de abajo y decir pues a mí si me gustó la divorciada pues bueno ya dejaste una mujer soltera libre para otro güey perfecto pero no te puedes poner a compararte que todos podemos aspirar a lo mismo porque es una pendejada y eso se oye triste güey pero más bien es como el hombre lo llevas a trabajar a su mejor versión para que tenga la libre elección vamos a llamarle así o sea la ventaja competitiva que tiene el hombre en este sentido es que no tiene un reloj biológico y que o mejor dicho tiene un reloj biológico mucho más extendido y que su punto máximo tiende a estar en promedio cerca de los 35 años entonces hay veces que la gente está confundida y es como a los 18, 19 ya quieren encontrar a la pareja de su vida y no estás en el punto para poder encontrar eso o mejor dicho no estás en tu mejor momento para poder tomar esa decisión que la puedas tomar y que te salga bien y que te vaya bien genial pero si lo vemos de un punto de vista netamente numérico ya vemos objetivo lo que sucede es que los hombres en sus 35 años están en una mejor situación que en sus 18 y en sus 45 probablemente entonces es como ok si ese va a ser tu pick y ese va a ser tu mejor punto estratégicamente ese es el mejor momento de selección de una persona al igual que la mujer la mujer cuando está a sus 23, 25 años está en su pick está en el momento en donde para el mercado amoroso ya vemos es más valiosa tomar una decisión en ese momento le puede traer mejores resultados que tomar una decisión a sus 35 años de con quien se quiere compartir el resto de su vida ya vemos y antes que lo estás diciendo que a veces haces tus números me acordé de otro dato que ahorita que lo estoy como relacionando es 73% de las mujeres arriba de los 15 años tienen por lo menos un hijo 43% de los hombres arriba de los 15 años tienen un hijo ese número te da para decir que por lo menos ese 43% entonces duplicó se robó el mandado de alguien más porque ahí está el dato si 43% de los güeyes son papás hubo varios que tienen doble mujer soltera y ese es un punto que tienen que ponerse a pensar hay vatos de la pirámide alta que eventualmente tienen más y vuelve al punto biológico es lógico biológicamente esas morras van a hacer lo mismo tú haz lo mismo pero es un buen tema y la última pregunta para pasar ahora a conclusiones me gustó mucho la conversación es yo tengo un pedo ¿tú qué opinas del OUF en general? ¿cuál es tu opinión del OUF? ¿como empresa o de las personas utilizándolo? las personas a ver de empresa y luego con los que lo consume porque yo lo ataco de los dos lados yo ataco al que lo consume no al que la crea a excepción de que el que la crea diga que es empoderador ahí estoy en contra pero solamente por ese punto pero yo ataco mucho al que lo consume que para mí es ahora te explico es que es extremadamente complejo pasa que le ponen de vuelta al servicio de las personas una gratificación de ver a la chica que de repente ven en Instagram y no sé qué puta y que sueñan con que les dé pelota y sea su novia y ahora la pueden ver y pueden hasta creo que hasta mensajes se mandan la mente no sé qué es como verga eso te quita el ímpetu de salir a buscar una pareja por tus propios medios y alguien que realmente pueda llegar a compartir en el mediano plazo y a su vez siento que para los hombres es un problema por ese lado porque disminuye tu capacidad de realmente encontrar una pareja allá afuera y para las mujeres es un problema también en el lado de que el contenido que se sube no se puede bajar y es un punto de no retorno una vez que cruzan esa línea realmente van a hacer eso como que toda la vida básicamente porque no puedes bajar una pieza del internet y en el momento en que lo subís ahí los hombres también son bien hijos de su madre y que descargan el contenido y lo comparten en 45 mil grupos y no sé qué puta entonces no tienes control de esa información y ahí está el día de mañana tu hijo reclamándote de que sus compañeritos están riendo de él porque apareció contenido de su madre en el grupo de whatsapp de los compañeritos de la escuela ya pasó varias veces en varios lados he visto noticias últimamente entonces qué haces ahí la cabrón siento que es una pésima decisión es un es un error muy grave de parte de las mujeres y el otro día yo también entrevisté a una chica que tiene esta página y le preguntaba pero ok pero qué es lo que te motivó ah no es que yo quería dinero ok pero tú serías capaz de generar dinero de alguna otra manera ay sí no sé qué por qué no optaste por creo que era enfermera o algo de eso por qué no optaste por irte por la carrera de enfermería y tener un trabajo de eso etcétera y empezar a generar ah no es que esto es más fácil es como ok que sea operativamente más fácil no significa que sea una mejor decisión para tu vida entonces hay veces que las personas pierden perspectiva y no tienen la perspectiva de lo que va a suceder con eso en el mediano y en el largo plazo y creo que hay muchas niñas confundidas porque ven a su influencer favorita con no web y dice ay es que gana 200 mil pesos al mes y lo que yo haría con 200 mil pesos y no sé qué y lo cierto es que número uno no es mucho dinero y número dos el 1% de las que crean contenido pueden llegar a una cifra similar a esa la gran mayoría simplemente se auto eliminan básicamente como una candidata como mujer básicamente en el momento de cruzar esa línea creo que solamente el 3% generaba arriba de no me acuerdo si eran 10 mil pesos mexicanos exacto no tiene sentido si estás vendiendo humo el precio que pagan versus el retorno que pueden llegar a tener es un muy mal trato tú tendrías una pareja que tenga paginita azul no las pelotas nunca de ninguna manera es que yo tampoco fui muy criticado casi funado pero pues me vale verga tú tienes todo el derecho de decir que no quieres ser una pareja yo tengo todo el derecho de decir yo no quiero una pareja una pareja que tenga páginas sol exacto cuál es el puto problema entonces es un güey que te mantenga porque yo no puedo pedir una morra que no haga fotos desnuda pero bueno ese es el punto y yo por eso te digo yo me voy contra el que lo consume contra la que dice que es empoderadora morrillas diciéndoles esto que estamos diciendo eso me caga mejor di quiero hacerlo porque me gusta vender fotos ya sé que estoy vendo fotos y me vale madre pues hazlo güey es tu vida y los vatos que lo consumen porque hay gente hay vatos que lo defienden hay vatos que lo defienden a mí me pregunten me preguntaba como si tú nunca hubieras visto pornografía yo le dije brother era muy diferente mi época a la tuya para empezar yo cuando tenía 15 años o 14 por ahí que era la época de la pulsación y la chingada la computadora era una compact windows 2000 güey que se ponían en la sala familiar güey en el pasillo donde todo el mundo estaba en el cual pues no podías ver mucho y si lo veías era pixeleado te salía una bubi y iba saliendo cada dos segundos una bubi era revista y lo que fuera y le dije y fíjate una cosa yo conocí la interacción sexual viviéndola o sea experimentando y que sí que no y la chingada y para mí te voy a decir bien franco nunca tomé como base lo que veía en el contenido para tener yo interacciones sexuales nunca o sea para mí no fue un copy paste de así es como se debe hacer es una gran ventaja yo siempre lo vi como un es un acto es un show es una película es una performance es un performance exacto y a mí eso creo que me dio muy buena línea para yo aprender lo que sé hoy en materia sexual pero haciendo y creo que hoy el gran problema con la gente que lo consume es que no entienden que la cantidad o sea yo vi a Jordan Pearson que decía un joven de 15 años hoy tiene acceso a más mujeres desnudas que un rey en la época medieval en un solo día este niño que es de güey en toda su vida y tú dices que mamón porque si es cierto o sea este güey abre la celular en su mañana en su cuarto abajo de su colcha y tiene así olvídate de plataformas en tiktok güey en tiktok tienes lo que a ti te salía pixeleado en dos horas entonces la cantidad que consumes lo que consumes el performance que consumes el tipo de dinámicas de los que consumes les hacen buscar cosas más agresivas más turbias más raras exacto y olvídate ya no les hace sentir placer ya no les genera esta curiosidad de ver una morra en lencería ya no les provoca algo güey porque es cuádate métale espérate güey o sea donde está la parte de la sensualidad la parte del romanceo el coqueteo el sabroseo el de que onda no sé güey o sea como que pues estos vatos van a es que tiene un estímulo tan grande que después es difícilmente igualable en la realidad entonces muchas veces hasta tienen problemas de disfunción exacto morros de 18 que te dicen que ya no se les paraguas y tú dices como güey o sea si ya no o sea es que estoy con mi novia y no pues si cabrón estás viendo videos de salvajismo puro en internet y luego vas con tu novia a abrazarla güey pues güey tu cabeza ya está esperando otra cosa otra cosa güey y el problema es que fíjate esto también afecta a las mujeres me tocó hace bastantes años en un viaje en desmadre y le chingaba una interacción con una morrilla y esta chava tenía no sé güey 22, 23 años yo también estaba machado pero algo así me acuerdo que en esa interacción la morra de repente papá papá pensó cosas bien raras y yo le dije espérate tantito ¿qué estás haciendo güey? lo que me contestó es eso les gusta ¿no? ¿a quién güey? o sea ¿con quién carajos te acuestas hija? o sea ¿por qué? no pues es que yo pensé pues es que deja de ver la mierda que estás viendo güey o deja de meterte con quien te estás acostando güey porque no sé o sea este pedo no es atractivo de ninguna forma güey entonces yo me generé el pensamiento de decir no solamente le afecta a los vatos güey le afecta a los vatos y le afecta a las morras porque por querer complacer a estos vatos piensan que haciendo cosas con las que no están de acuerdo los van a complacer y empiezan a interpretar la interacción sexual como algo obligado como si no lo hago no me aceptan como si no lo hago o no me pelan o como si no hago A, B, C y D estos vatos no me van a querer entonces fomento es una relación bien tóxica entre sexos güey de morras haciendo cosas que no están de acuerdo o vatos que hacen cosas que no quieren o sea no sé güey por eso yo ataco mucho el consumo dejen de meterse mierda en la cabeza güey sí, sería clave pero tampoco va a suceder sería muy bonito sería muy bonito pero va a ser cada vez peor y eso va a hacer que los hombres realmente no entiendan cómo tratar a una mujer cómo tener este tipo de interacción presencial de hecho verga lo estamos viendo con el tema de las muñecas y las muñecas que cada vez son más reales las AI y created models de Instagram no, eso está cabrón hermano ayer vi ayer vi unas que decían half made o sea la cara de una morra real en cuerpos ficticios y las totalmente creadas por inteligencia artificial y vi una foto que me deprimió una morra con 300 mil seguidores en Instagram subiendo una foto de AI o sea la morra en AI con sus globos de 300 mil seguidores atrás diciendo ya somos 300 mil y yo vi la foto y dije algo está raro aquí güey le hice zoom AI me metí a la cuenta de Instagram 300 mil comentarios y la morra vendía web vendía web con AI la gente lo compraba y deja tú lo más triste que dos personas que me seguían a mí que yo conozco seguían a esa madre y yo dije ¿cómo güey? y deja tú se va todavía más turbio porque esta enfermedad ayer me hizo encontrarme con una página de AI muy turbia güey menores AI güey y lo que yo dije es que enfermo está esto güey si ya no hay límite o sea ya no hay límite ya no sea bueno es que se requiere verga aquellos que realmente quieran dar un paso como en este sentido de recuperar la normalidad llamémosle de alguna manera si tienen que desconectarse si es preciso apagar este switch hey dejemos de consumir mierda dejemos de consumir porquerías dejemos de esa gratificación instantánea dejemos de seguir mujeres que realmente ni te pelan ni te van a responder ni nada dejemos de dopamina barata ajá dopamina barata porque en el momento en el que vos cortas con eso recuperas tu disposición tu energía recuperas tu foco recuperas la capacidad de elegir incluso hasta enseñar a los algoritmos o sea yo mi algoritmo lo tengo enseñado para que me muestre cosas que realmente son interesantes y que son productivas si vos entras a mi inicio de instagram no te van a parecer culos no te van a parecer morras no te van a parecer estupideces te van a parecer puras cosas que yo realmente utilizo en mi día a día y pueden ser funcionales y me permiten una ventaja competitiva en distintas cosas entonces si tenemos que entender que todo está diseñado para engancharte y esto es peor que las drogas más más duras entonces entendiendo que así está el mundo tenemos que tener esta capacidad de autobobierno decir no hasta acá ya no voy a seguir con este tipo de comportamientos ya no voy a seguir consumiendo esto ya no voy a seguir tirando mi dinero alimentando esta vorágine del del OEF y todo esto porque si no va a pasar ya lo sé pero si las personas no se dieran de la manera en la cual lo están haciendo yo siento que la sociedad no se destruiría a la velocidad a la que lo está haciendo y se va a volver cada vez más difícil porque nuestra generación o lo que estamos viendo ahora mi hermano es como bisagra están empezando a normalizar este mundo pero hay personas que ya nacieron con esto instalado y ya están programados de esa manera las personas que nacieron con esto instalado próximas dos décadas yo siento que si si la van a pasar mal muy mal los malos tiempos que generaron los hombres débiles dices si exacto el círculo exacto pues muy buena plática mi Matías la verdad creo que se abordaron muchos temas sumamente importantes para los güeyes allá afuera yo le digo a toda la banda si llegan a Matías quítense los sesgos de lo que la gente hable del tipo de contenido de ciertos creadores de que si hablan de masculinidad o si hablan de seducción o si hablan de tal güey se hace con el fin de ayudar a gente como alguien más le hubiera gustado que lo ayudaran en su época o en su vida y con la plática se pueden dar cuenta que el fin realmente sacara más güeyes del lodo del pozo de la depresión del auto eliminación de la vida entonces dejemos a un lado los sesgos los juicios y la caca y apoyemos y aplaudamos las intenciones de las personas en ayudar a este tipo de vatos que si no los ayudamos nos va a llevar la chingada a todos como sociedad olvídate de esos vatos a todos como sociedad y pues nada más agradecerte la participación y quiero que te vayas con una verdad que nadie acepta algo funable algo que tengas que decir que la gente se va a amputar allá afuera y ya con eso nos despedimos verga y ustedes tienes muchas de esas pero si quieres y si no pues el hombre no es monógamo dicho puto ese chingo y otro día lo discutimos la monogamia y el hombre no se llevan bien no son amigos es una elección consciente que se puede llegar a sostener pero es antinatural hagan contratos encuentren la ventana redes sociales mati como te encuentran bueno primero que nada muchísimas gracias por el espacio mi hermano siempre que tenemos una plática contigo está muy divertida muy interesante igualmente y mis redes son soymatiaslaca en instagram arroba soymatiaslaca y por ahí matiaslaca en youtube tenemos un podcast que se llama alphaspodcast que también está bastante poderoso por ahí te vamos a invitar en breve excelente y nada muchísimas gracias otra vez por el espacio y sobre todo por lo que estás haciendo creo que es un salto de fe o sea yo que te conozco capaz que un tiempo antes siento que estás dando un salto de fe muy interesante y que está cargado como de esta intención de revelar y de hablar sobre lo que normalmente no se puede hablar y generar un espacio en donde se puedan ver opiniones como bien diversas y que las personas tomen sus propias decisiones a partir de informarse y demás entonces me parece que es algo muy noble de tu parte y te lo quiero reconocer que te estés tomando el tiempo y el trabajo de armar esto mi hermano que chingón que chingón siempre un placer mi estimado Mati y a ratito las cheves de siempre unas cheves y en los cortes vamos en los cortes exactamente excelente pues pura vida señores no es contra ti y así chau chau ayy chau chau